Buenas noches, aquí estamos con un podcast muy especial con dos tipos que están igual de zumbados que yo para todo lo que hacemos y hoy nos vamos a dedicar a meternos con algunos a alabar a otros y a decir que nos hemos equivocado con ellos y como no puede ser de otra manera vamos a empezar con mi jugador favorito pero antes de nada tengo conmigo a Agus y a Nacho buenas noches vamos a hacer la primera pregunta de la noche a juan fermín que está en el chat se nos escucha bien es la mejor prueba sí sí genial está todo pues no voy a decir en directo lo que he dicho hace un momento cuando Agus ha conseguido conectarse bueno antes de nada es una lista de 26 jugadores y entrenadores y directivos o indirectivos vale entonces es posible es posible que si nos alargamos mucho no no nos dé tiempo a acabarlo lo cual tampoco es mucho problema podemos quedar otro día para terminar la lista vale entonces yo quiero empezar con lebrón vale y luego os dejo a vosotros empiezas con lebrón porque es el número uno como no como no podía ser de otra manera la exodando por culo nada más bueno sí a ver lebrón mira lo que me gusta este software mira tenemos a un espectador en twitch y a otro en youtube el de youtube que se haga visible por favor dirsi hombre y estábamos hablando justo antes de lujo oye te gusta este si si está chulo no pierdas tiempo hablando de mierdas y ponte con lebrón a ver yo con lebrón no tengo ninguna rectificación ninguna en absoluto amor a ver he de reconocer que lo que el tío se propone lo consigue es una salvajada lo que está haciendo bueno hay eco cuando habla a vos vale pues va a ser difícil de solucionar eso ahora entonces a lo que me refiero lebrón me parece que lo que está consiguiendo es bueno como ya hemos comentado más de una vez a nivel de estadística va a ser el número uno absoluto y sin lugar a dudas oh dios está metido en todos lados el cabrón productor de televisión en agencia de jugadores aunque oficialmente sólo es accionista está esperando a que venga su hijo con lo cual está condicionando al equipo en el que va a estar a que va a estar su hijo con él porque él tiene claro que termina su contrato para jugar con su hijo y eso alguno puede considerarlo un logro pero me pasa algo parecido que con lo de margas hoy es un abusón y la verdad es que poco más ha tenido una temporada un poco desgraciada pero sinceramente se lo ha buscado es decir ya era hora que de tanto cambiar equipos condicionar y dejar como un solar equipo al que va porque quiere conseguir sus títulos y sus historias a ver que la franquicia se lo admite y sabe lo que va a pasar pero a mí no me gusta nunca me ha gustado no me parece muy bien así que tengo más odio que otra cosa odio ¿vale? que otra cosa este señor y mi exposición de Lebrón ha terminado vale tu álbum si quieres nada, la mía está muy rápida yo creo que al final cuando yo llevo Lebrón por su juventud y por como yo y demás no despertaba demasiado cariños a mí por lo menos no me lo despertaba también mi verdad que era un draft muy potente en el que vino y sí que había Dios que despegara más cariños pero el que te ha dado Lebrón no sé, a mí sinceramente yo ahora en el estado en el que estoy hoy es de preferencia con el no, sí que era el principio que no me gustaba me parecía yo iré una figura muy exagerada que buscaba a mí en la invitación casi del mal grande de Jordan y en esas épocas primeras sí que me despertaba un poco de rechazo pero ahora estoy un poco de la indiferencia y casi, bueno, no amor pero sí que reconocer su grandeza como deportista y como, bueno, como persona no porque no conozco la idea de cómo es pero sí que es verdad que el tío a mí ya no me despierta ese odio que me he despertado en primera época por figura muy limitación a mí me parecía una figura muy limitación es verdad que tenía el potencial para ser un nuevo innovador y me ha demostrado que soy un nuevo innovador los números son unos posibilidades son nominables tienes el número de una historia es algo muy opinable pero para mí más que un amor a día de hoy es una indiferencia reconociendo su gran carrera y reconociendo que es un top five llamémosle histórico y lo será el nuevo que siempre mi estado actual es de la indiferencia no me produce un excesivo amor y en su día ya te digo podía ser una rectificación porque en su día sí que no me atraía demasiado la figura por el punto ese que tenía un poco pues chuletilla no sé demasiado creído quizás al principio cuando todavía no había demostrado nada cuando llegó a la primera final con Cleveland parecía que iba a ser bueno pues un tío que iba a marcar una época en cuanto a anillos y que iba a llevarse más que Michael y al final pues bueno ahí ahí ahora mismo no sé cuántos tiene y no sé cuántos está de Michael Jordan pero la primera final le metió San Antonio 4-0 y le hizo una buena cura de humildad y yo creo que a partir de ahí empezó a construir yo creo un poco el jugador un poco más curtido más sufrido y más humilde que al final yo creo que esas curas de humildad yo creo que le han ido bien en su carrera aunque no es un tío humilde indudablemente ni nunca lo será entonces lo hablábamos el otro día como el cristiano perdonadme el símil futbolero pero es un poco el cristiano básquetbolero y porque siempre se lo ha tenido muy creído y ahora mismo ya os digo mi estado es de indiferencia pues yo tendría que hacer una recapitación porque al fin y al cabo esta es la tercera versión que hacemos del odio, amores y rectificaciones y el error ha aparecido las tres como no puede ser de otra manera como no puede ser de otra forma no se me ha ido creo que la primera versión fue un odio claramente que coincidía más o menos con su etapa de Miami y era un odio claro porque aparte de la chulería y del dominio abrumador de su físico sobre cualquier otra cosa en baloncesto pues o sea, era muy chulesco como sigue siendo pero bueno luego en la segunda versión fue una rectificación porque digamos que su aspecto como jugador de baloncesto creció y nos hizo rectificar y ahora creo que se merece una segunda rectificación es decir el aspecto de baloncesto ha seguido siendo un jugador cada vez más completo y en números de la historia pero pero fuera de lo que es el baloncesto o sea se merece la rectificación para volver a ganar o sea es que si nos quejábamos o se quejaban de que de que Jordan no se metía en ningún fregado no se no se posicionaba por nada estas cosas que no sé eso y Lebron se pasa de posicionamiento en absolutamente todo o sea piensa que su su información es es importante para todo y y ya está y y esta es mi palabra y y ya tú las armarias la verdad es que ahora mismo si bien a nivel baloncestístico pues es un mejor jugador de la historia del baloncesto y lo es actualmente es decir ahora mismo es uno de los mejores de la NBA bien fuera de eso me parece que resta absolutamente todo totalmente de acuerdo yo creo que Lebron es es el primer ejemplo de lo que está pasando con jugadores hoy en día es decir que son los que mandan son los que tienen la salción por el mango que no es que me parezca mal porque al final son los que mueven el negocio pero se meten en áreas que creo que le sobrepasan o bueno perdón que no asimilan correctamente y el problema está en la influencia que generan sobre la gente que sabes que siempre es mi obsesión así que nada alguna puntualización más quieres hacer a vos es que no sé que se me ha escuchado perdonadme todo se te ha escuchado todo perfectamente ah se me ha escuchado todo ah vale 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 perdonad porque es que había un momento que os he perdido había un momento que os he perdido y digo hostia no sé si se me ha escuchado todo aparte vale vale no 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 como estaban en el chat diciéndonos que a ti se te escuchaba con eco estuve tocando entonces en uno de los que he tocado tú dejaste de escucharnos a nosotros ah vale 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 justo ahí os he perdido y ya he empezado a escuchar vale vale vamos por el siguiente Kairi este me espero al final así que empezad vosotros venga le doy yo vaya puto loco sencillo es que es que está fuera de la categoría de amor odio rectificación es un loco está zumbado de la cabeza y y como jugador de aroncesto es un puto mago del balón porque es una barbaridad el manejo del balón que tiene este tío es una barbaridad una locura pero pero lo que está en su cabeza bueno o sea es 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 inabancable eh no sé no sé yo yo honestamente creo que que le supera que la que esa cabeza loca que tiene le va le va a menguar como 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 Agus sí coincido coincido mucho con Nacho para mí no es un odio porque es verdad que hay determinados locos que no le puedes odiar además tíos que la tocan tanto como este como Irving pues es complicado odiarles porque no pues otra cosa que apreciar su juego si es verdad que ha hecho una serie de gilipolleces pues que no no se explican de hecho ahora hay el rumor incluso que se van a juntar los dos primeros que hemos metido que puede que se vuelva a juntar con Lebrón leí por ahí el otro día para mí no quiero ser repetitivo pero no le pondría en un odio en una rectificación tampoco y en un amor sí a su juego es un gusto verle es un tío no sé que mola mucho verle pero claro con esa cabeza que tiene pues no lo puedes tener tampoco en los admirados para mí no no puede ser un admirado en amor no le metería tampoco yo en amor vamos ni por asumo odio le odio a muerte pero es culpa de Lebrón es culpa de Lebrón o sea vamos a ver este tío como jugador estamos de acuerdo los tres y los que están en el chat imagino que también que lo de este tío es galáctico o sea es impresionante la capacidad que tiene ese manejo de balón o sea el tiro todo o sea es que es un tío que lo tiene absolutamente todo en el juego de hecho acordaros que él ese aura o ese sentimiento que tiene de superioridad de saberse tan bueno él considera que el título que ganaron con Cleveland fue gracias a él él es el que piensa en ese momento acordaros además los memes ese del chat ese de whatsapp de hecho de menos no te vayas no sé qué ese tipo de cosas dir si dice que le compró una camiseta de Irving cuando llegó agosto dice pensar que compré una camiseta entonces este tío lo que ha demostrado con el tiempo es que ese camino que abrió Lebron que luego hablaremos oye nos hemos metido a Durán se nos ha quedado a la lista se nos ha quedado a la lista a no ser que yo en el montaje de fotos que haya hecho después se me haya pasado pero bueno estamos hablando entonces este este zumbao decide irse porque él quiere ser cabeza de león o con la razón o como se diga cabeza de león y empieza a dar bandazos y encima se pone exquisito él quiere pues eso quiere ser número uno y a ver acaba en acaba en Boston me parece que la opción de Boston era una oportunidad para él acojonante pero la echa a perder y luego va a parar a Brooklyn en el que juntan a los tres no sé mayores killers de la NBA que puede juntar que ya lo experimentan a todos intentan juntar porque creo que han jugado tres o cuatro partidos juntos el experimento hostia tenía una pinta de decir puede salir como ha salido o puede ser escandaloso y claro luego se junta el hambre con la gana de comer llega el pobre del otro con sus paranoias con sus historias y yo soy la franquicia y le digo vamos a ver monito que te estamos pagando un dineral que vas a hacer o juegas o no juegas no es que no me quiero mira que tienen por culo aquí hay millones en juego es decir es normal que ahora sea difícil que alguien quiera fecharle porque sabes que para la franquicia va a ser un problema muy muy bordo entonces la historia esa de que puede acabar en lakers es básicamente porque lakers ya tiene un problema muy gordo llamado Russell Westbrook y se lo quieren cambiar uno por otro y es más se decía que iban a meter en el en el en el trato iban a entrar los san Antonio Spurs porque Brooklyn no quería a Westbrook quería o sea la idea era que se fuese Westbrook a san Antonio Spurs y san Antonio le cortara ciertamente le hicieron el buyout o sea está no sé a mí que acabe en lakers ya estamos otra vez en lebrón o sea si es que tenía que hacer un odio solo en lebrón todo lo malo todo lo malo que ocurre en lebrón es culpa de lebrón entonces es una pena jugador acojonante personaje lamentable vamos a por el siguiente el siguiente es uno de los favoritos de aquí de Nacho el presidente del consejo de administración de FICUT a ver el amigo Chris Paul empieza Nacho pero vamos a mí claramente Chris Paul fue la ratificación porque porque era un odio clarísimo o sea ha sido un odio prácticamente hasta que ha llegado a los Félix Sanz y cuando ha llegado a los Félix Sanz y les ha llevado a la final una enfermedad es eso es que te has dado cuenta de que este tío mejora a cada equipo que está lo mejor así de sencillo es un tío que me parece a mí que no tiene las flores en el culo que hay que tener para ganar la edil en la edil porque no la tiene me parece que no lo va a ganar pero pero es un tío que curra lo que no está escrito y y trabaja con su plantilla con sus compañeros para que todos mejoren y para que todos rindan y eso y luego un tío que es que se le ve que está preocupado de mejorar el estatus quo de los jugadores en la NBA porque no es el presidente del consejo de los jugadores de los jugadores estaba estaba muy involucrado es decir que yo tengo que rectificar con los diseños que si bien dentro de las canchas tiene que ser insufrible pero insufrible o sea es como bueno para que tú lo entiendas yo diría que es un quique me queda mejor quique claro porque lo has tenido como jugador si no lo has tenido como jugador te revienta Dios Dios Agus coincido también 100% con Nacho para mí es una rectificación no me caía muy bien ni en la época en la que empezó en Nueva Real no me caía muy bien ha jugado ahora siempre ha sido tiene pinta como dice Nacho también que se quedará ahí en el ranking de los mejores jugadores sin anillo tiene pinta que ya no lo ganará pero es verdad que joder la capacidad vamos llevar a Feney cuando la lleva con los años que tiene también una franquicia que al principio casi no era ni de pasar primera ronda llevarlo donde lo ha llevado es muy loable se ha quedado ahí a las puertas es verdad que ha tenido también bastantes gestos feos tuvo la pelea esta famosa del ojo que ahora no me acuerdo con quién fue y luego con la selección también yo creo que tuvo algún gesto feo con nosotros ha tenido algún gesto así un poco marrullero que bueno no seré yo tampoco quien mate a alguien por ese tema pero es verdad que a mí no me caía nada bien y ahora indudablemente yo lo detengo también no en favoritos pero sí que para mí es una rectificación también es súper loable lo de este tío y bueno acabará su carrera con un nivel muy alto no sé cuánto le quedará de carrera ni de contrato en Fenix pero tiene pinta de que acabará en un nivel súper alto para mí es un es un grande y tiene pinta de que encabezara ese ranking que hay de grandes jugadores sin anillo los Barclays Malones Stockton y demás este tío pues estará ahí también metido yo creo que tenga mucha oportunidad de ganar anillo es que Diersi está diciendo en el chat dice no tiene emoción esto de momento todo lo que decís estoy de acuerdo no te preocupes que vienen vienen algunos que van a crear polémica a ver Chris Paul ha tenido que rectificarse porque iba a acabar mal o sea iba por muy mal camino la movida esa que tuvo en Houston cuando se fue de Houston ¿no? no sé no sé qué movida sé que sé que sé que estaban muy picados Houston con Golden State lo del vestuario lo de cuando van a jugar a Houston y se meten por los túneles del vestuario de no sé qué para meterse en el vestuario y casi leían una bronca con no lo recuerdo sí, sí este fue el cabecilla el cabecilla de la movida lo que decía Agus de la selección es verdad eso es decir estuvo muy picado con Ricky un chavalín le pusieron aprietos pues en su ego le molestó bastante entonces bueno es verdad lo que dice Nacho equipo al que llega además estadísticamente lo han sacado una y otra vez equipo al que llega equipo que mejora pero mejora un huevo entonces a mí que un jugador se quede sin anillo porque en su época buena en la que tenía que haber dado el do de pecho y haberse portado mejor un poquito mejor pues a lo mejor no tenía esa serenidad que puede tener ahora a lo mejor ahora el tío está más cabal en su veteranía entonces bueno a mí nunca me ha gustado especialmente como jugador está muy bien muy bueno y eso es indiscutible pero nunca ha sido un tío que me haya caído especialmente bien y bueno pero mira ahí ya ahí ya es bueno vamos a por la chicha la verdad F.I.J.M.2 ¿la habéis visto ya? no no la he visto no la he visto no puedo opinar volvemos a volvemos a LeBron es una excusa para meter para meter a LeBron a ver a qué cámara mira yo sí la he visto bueno miento miento empecé a verlo me vi los primeros veintitantos minutos treinta minutos me quedé dormido y me desperté en la última media hora no que me haya perdido una barbaridad me he perdido ¿te has podido perder lo bueno? mira lo siento LeBron en tu afán de ser Jordan la has cagado bonito entonces amor ninguno en el momento que escuche que esta película la ibas a protagonizar tú lo primero que dije a Nacho yo al cine no voy normalmente pero a esta ni de coña ni de coña creo que se cambiaron las tornas porque yo dije que sí que está la media seguro y al final fue al revés tú fuiste al cine y yo no la he visto no, yo no fui al cine yo la vi online la vi en stream rectificación ninguna odio todo el mundo porque además el exproductor se mete en una aventura en la cual lo único positivo y que a ver en la época en la que estamos y comparamos el año 96 que menos que se vea de cojones la calidad la calidad es impresionante pero el guión es lamentable la interpretación de Lebrón a pesar a pesar de que lo han criticado por la interpretación es lo único para mí positivo la película que no lo hace mal bueno de Lebrón también siempre se ha dicho que las canchas que es muy buena el problema es que le ha pillado en la época de las de la cámara súper lenta entonces claro cuando te hacen y tres segundos después haces porque te pillan y todo entonces vamos la pena es que no ganó todos los rachis del mundo los anti Oscar y sus muertos y que le dijeran lamentable porque la peli es lamentable pues aquí estás en amor en la peli segunda parte no suelen ser buenas y tantos años después y reeditando algo no sé no tenía no tenía buena pinta yo no sé qué taquilla habrá hecho no sé qué habrá recaudado esa peli seguramente más que la primera más que nada por la porque estas películas siempre se benefician de ser la continuación de y tienen y tienen a los antiguos espectadores más nuevos y que es mejor no sé claro no sé bueno de cuando planteamos es que el siguiente de la lista de cuando lo planteamos ahora he cambiado de opinión habla de hecho mira rectificación porque iba a ser un pequeño odio y ahora va a ser una rectificación sobre ese odio que voy a explicar ¿vale? entonces Juan Manuel López y Turriaga y tú ¿vale? que luego hablaré del programa porque en otro de los odios rectificaciones está el programa y tú ha tenido un cambio en su programa ¿vale? que es que Antonio y Daniel que luego está en la lista también decide marcharse ¿vale? ya hablaré de Daniel y Daniel entonces claro todo lo que rodea al programa cambia completamente porque claro junto a Iturriaga el que más salía era Daniel entonces de repente se encuentra Iturriaga con una situación en la cual tienen que ajustar toda su programación meten más tiempo a Lolaso meten más tiempo a Siro López que para Siro tengo luego para dar y tomar entonces el planteamiento que tiene Iturriaga al principio de la temporada no me gusta me parece que intenta hacer lo mismo sin que sea lo mismo y para mí era entretenido es decir no es un programa es decir no es un programa que dices bueno puedes seguir porque es muy sesudo sino que lo contrario la idea del programa es que como nosotros hablamos de lo que no tenemos ni puta idea ¿vale? a diferencia de que ellos son gente reconocida el ácido olímpico etc entonces según empieza la temporada no me gusta como lo plantea pero pero he de reconocer que las distintas secciones que han ido creando que han sido idea de él han cambiado un poco las tornas y joder lo ha vuelto a hacer bastante entretenido y el final de la temporada ha estado para mí muy bien entonces del principio que le iba a poner a caer de un burro y que la cosa iba mal y que de hecho hubo unas semanas que dejé de verlo ya no lo veía de vez en cuando saltaba a la sección de ¿cómo se llama esta periodista? Olga Viza Olga Viza para mí es un referente del periodismo deportivo ¿sabes? y y bueno a partir de ahí me empecé a enganchar otra vez no he metido la lista a Lolaso a mí el que me ha empezado a caer un poquito es Lolaso que a todo esto le escribí por si quería participar hoy ¿vale? y está en la playa me decía que no entonces no sé si le invité a que entrar en el chat y nos pusiera a París pero bueno al final el hombre no como ahora el famoso tiene más problemas porque le llama a todo el mundo entonces bueno rectificación con la iturriaga empezaste mal has acabado muy bien yo yo no voy a opinar porque al final no ha sido el programa quiero decir a mí tu regalo me cae bien me parece que es un que es un buen entretenedor o sea es un tío que que tiene que tiene bien bien esto bien llevado el show business siempre me ha caído incluso cuando se quedaba de palomero jugando bien pero sin más como no lo sigo pues no es cuestión de calificar yo el programa lo dejé de seguir cuando se fuera a mí la verdad que no lo veía tampoco muy a menudo y como dice Nacho es verdad que este como showman está muy bien de hecho yo creo que ha tenido más éxito en la tele con los inocentes inocentes y cosas estas que ha hecho o bueno como presentador que como jugador era bastante paquetillo aparte su palomero tampoco es verdad que era selección y tal pero bueno se le recuerda por el palomero y un poco más verdad que ver ahora partidos y juzgarlo con la visión de ahora pues a lo mejor no es muy justo pero desde luego en su época había tíos muchísimas mejores yo creo más con más brillo yo no le tengo tampoco ni especial antipatía ni simpatía no lo sigo ya el programa no lo sigo desde hace mucho desde incluso un poco antes de que se fuese daño y Lolaso no sabía que le conocía pero vamos a mí a mí es que me queda también bastante petardo del libro me han hablado bien del libro este suyo de Lolaso no me han hablado bien no me lo he leído pero a mí me cae un poco me ha hecho así bastante le mete bastante caña al estu a mí ya me hizo tenerlo un poco cruzado pero bueno volviendo ahí tú ya te digo lo tengo en indiferencia que para mí es otra categoría también vale creo que el que viene ahora sí que nos va no nos va a crear indiferencia ninguna señor Nate McMillan odio eterno odio eterno más que nada por la porque me parece que es un eterno sobrevalorado de la realidad o sea no me explico cómo le sigue dando equipo no me lo explico y año tras año consigue un balance peor del que se suponía que tenía que conseguir con la franquilla X y nada pues venga vamos a darle otro equipo diferente o sea ¿por qué? no lo entiendo no me gusta su baloncesto es muy raca demasiado defensivo hace un ataque muy deslavazado y defensa muy a las hostias y es que no no lo entiendo no entiendo cómo este tío sigue sigue año tras año en una franquicia bueno claro odio claro sí sí total yo creo que coinciden aquí coincidimos los tres yo creo más el plus el maltrato a Rudy ¿no? también que el maltrato que sufrió Rudy con este también fue yo creo que fue acreditó al menos de algo de bola a Claver ya ni te cuento bueno Claver mira este a lo mejor también este a lo mejor podríamos meterlo bueno en el Claver lo podemos haber metido yo lo hubiese metido como rectificación fíjate eso me claramente creo que ya estuvo como rectificación en el segundo no yo creo que el segundo fue antes del mundial pues Claver es una rectificación clavísima sí sí para mí lo es y mira que era bueno en los chats que tenemos comunes y tal le hemos breado sobre todo Miguel yo creo que Miguel yo creo que le breaba mucho a Claver con razón con razón con mucha razón ¿no? pero es verdad que se merece una rectificación mención honorífica pero sí volviendo al McMillan es un odio total bueno es que es como era jugador era jugador de Sinter que era un escolta así bastante defensivo y yo creo que eso se la llevaba el último equipo que le tengo es Indiana Indiana fue el año pasado era entrenador de Indiana creo que no tenía mala plantilla y no hicieron play-offs es que no lo recuerda a la mente con Portland es verdad que tenían plantilla para hacer más porque en la época que Brandon Roy estaba muy bien antes de que se destrozase la rodilla con Portland tenía para haber hecho mucho más y ya te digo yo le cogí tirria por eso porque a a a a a a a dos de basura auténticas es verdad que era algo de cancha pero le daba migajas yo creo que fue un poco lo que le dijo volverse es que la combinación Neymar-Milan-Portland trailblazers si no y no pensáis que a Brandon Roy se lo cargó es decir a ver la lesión le puede haber ocurrido en cualquier momento pero acordaros es que era una especie de Houston Rockets con Harden 45 minutos llevando por noche se lo jugaba todo todo entonces es un tío que iba para decir hostia va a ser top va a ser histórico va a ser no sé qué y lo reventó y claro luego los jugadores españoles lo que pasa es que yo ahí tengo una teoría con los jugadores españoles y la NBA no toda la culpa la tiene Neymar-Milan yo creo que es más el tema americano pero bueno eso es para hablarlo en otro momento entonces Neymar-Milan a mí me parece que es un tío que solo funciona en un camino no tiene ninguna capacidad de crear nada nuevo siempre funciona exactamente igual entonces cuando todo va por su camino hace cositas pero cositas porque tampoco llega a nada y ya está nunca es un entrenador que dices creo que no la caga soberanamente nunca va sobre seguro va sobre seguro sí pero siempre saca un poquito menos de lo que te puede dar la plantilla a mi modo sí, sí exactamente de acuerdo Juan Fermín prepárate prepárate que vienen curvas Pepe Saez Pepe Saez vamos a ver este es uno de los tres personajes de hoy que tenemos que tener cuidado qué decir a ver este señor yo creo no es tanto un amor pero reconocerle una cierta labor ¿vale? y odio por supuesto porque lo que trajo a selección y lo que trajo a al baloncesto la consecuencia de sus actos mancharon un deporte como baloncesto que bueno todos lo queremos mucho y además en una época hay una generación que por suerte la generación ha superado el problemón que fue este tío que parecía que parecía al revés cuando en su momento en el momento del Zenit digamos que que parecía tener un mérito y luego se ha visto que que luego tenía más cara que espalda o sea ha sido un mafia importante pero muy importante y y ha dejado creo que ha dejado ciertas prácticas que todavía que todavía redundan ¿no? Así en anuncio ¿no? Sí Bueno pero este tío llegó a salir imputado ¿no? también por eso y no sé cómo quedó todo eso no sé cómo quedó ni dónde está ahora ni si está privado de libertad o no pero todo esto entiendo que yo creo que el pasado ha pasado por la cárcel no lo juraría pero creo que ha pasado por la cárcel pero no sé si sí yo lo se hacía una resolución de de uno de los juicios hace poco y salió culpable y indemnización y no sé qué confederación no sé para llevarse pasta que no suda básicamente entonces bueno este tío fue el que puso en camino de la profesionalización de la federación española con esta selección porque hay que reconocer que los patrocinios el buscar los medios de que tener una plantilla técnica amplia y dedicada que se ha progenizado muchísimo más desde que llegó escariolo pero que él ha sido el artífice o el iniciador de eso entonces pero problema pero muy una cosa que dices tú mucho que es la buena la pizza bien se jode con pólvora del rey o sea conseguir que te patrocine la caixa solo con un gasol lo consigue mi abuela con todos mis respetos otra cosa es ya el tema técnico y lo mismo traerte un escariolo teniendo a la generación que teníamos es más fácil de atraer a un escariolo ahora cuando se vaya este y tengamos a lo mejor alguna travesía del desierto va a ser más complicado es decir yo le atribuyo parte del mérito pues sí pero quien te dice que ya solo la propia generación no te hubiese atraído muchísimos patrocinadores un cuerpo técnico de la hostia o sea es decir cuánto de eso le atribuyes a este tío o sea cuánto crees que se hubiese hecho si no hubiese estado este tío yo creo que los patrocinadores seguro o sea una caixa ya solo con el nombre de gasol te mete ahí la caixa y las marcas más reconocidas te vienen seguro o sea a nivel patrocinio la marca en sí la marca selección ya era muy potente o sea yo creo que el trabajo aquí de este tío tampoco a nivel técnico pues sí pero a nivel técnico el que se ha desarrollado tanto técnicamente es haber traído un tío tan potente como escariolo y escariolo también ha venido porque la generación era muy potente porque escariolo no viene si está con todos mis respetos claver y más otros cuatro gatos no lo sé yo no sé cuánto le atribuyes tú de mérito a eso pero acudiendo a tu pólvora del rey yo creo que con pólvora del rey en esas épocas bien se disparaba yo creo yo creo que el mérito el mayor mérito que tiene que tiene esa y me parece que no es poco mérito es el de no obstaculizar el de el de el de no decir bueno hay que hacer esto lo que se hace es que por ejemplo los llevar a las elecciones mini a las elecciones de la U15 la U14 y tal llevar grupos fijos de 8 o 10 jugadores para ir haciendo equipo ir haciendo equipo ir haciendo equipo todo eso luego desembocó en la generación de los niños de oro y los y todo lo que hemos tenido creo que eso es un creo que eso está en su en suave porque porque no lo obstaculizó no dijo no pues vamos a hacer otra cosa no no se dejó guiar por en este caso Angel Pan creo que sería el el director técnico que dijo esto hay que hacerlo así y así y dijo bueno pues venga pues tú sabes tú eres técnico en esto venga pues vamos a hacerlo así y así lo que ha dado la elección muy bueno lo que ha dado la elección tan bueno y creo que que ahora vamos a continuar con buenas con buenas generaciones y con buenas elecciones gracias a que además se añadió el trabajo de Scariol o sea a todo eso que ya se tenía que era el la formación del grupo la unidad y eso ahora se añade el trabajo técnico táctico que propuso Scariol para todas las elecciones inferiores eso eso me parece que que va que va en una en una buena línea y y bueno al menos no lo impidió él se ha aprovechado de eso y y esperemos que pague profundamente por ello pero yo creo que la época inicial cuando pasa lo que pasa con Pepo él introduce un formato de gestión no deportiva porque es gestión digamos empresarial para poder tener unos ingresos el problema es que él de esos ingresos se aprovecha pero lo que pasa en el principio con Pepo ni Pepo ni él son capaces de gestionar esa situación correctamente porque cuando pasa lo que pasa en el Eurobásquer de Madrid lo que nos queda a todos es que están más preocupados porque si fueran a hacer la foto a no sé dónde a coger el AVE a Sevilla para hacer el patocino no sé qué y Pepo no podría entrenar entonces ese primer siembre de gestionar el éxito fue de este tío que no supo gestionarlo de Pepo y Pepo no supo gestionarlo de pesado pero lo que él sembró aunque con buena pincha bien se jode como bien dices que yo repito constantemente a lo mejor hubiera ido por otro lado y la pasta lo habían conseguido igual sí pero el primero fue él entonces podía haberse podía haberla pagado y no haber conseguido patrocinios suficientes no lo sé pero es el único mérito que tiene por lo demás es un sinvergüenza no tiene yo creo que poco más vamos a oír hablar de este tío esto de las federaciones parece endémico o sea la corrupción yo creo que hay una línea ya delgada entre estos y los políticos y las federaciones cada vez están más metidos en follones de estos que yo sinceramente no lo entiendo y bueno la garbajosa lo tenemos también por ahí luego hablaremos de la garbajosa lo que es el poder y la gestión que es que la gestión no es fácil hostia pero yo no entiendo como te puede la política corrompe no lo puedo entender pero joder si la federación de baloncesto que te corrompa la mejor generación de la historia un tío que podía haber hecho no sé si historia porque a lo mejor del presidente de la federación a lo mejor entre 20 años no se acuerda a nadie pero coño por lo menos lo que dice Nacho no cagarla de esa forma es la avaricia lo que le ha debido llevar a romper el saco de esa forma hay que ser bastante zenutrio que yo creo que el personaje lo es ya pasa en este deporte está pasando a la federación de fútbol también en bastantes federaciones han saltado escándalos y yo no lo entiendo entiendo que es al final la corruptela a esta política lo que le hace volverse así de locos el afán del protagonismo porque si te das cuenta primero a ver suele ser un una imagen bastante común al que ves que le echa morro que es un poco jeta que se aprovecha tal cuando se echan el pelo para atrás iluminado le faltaba algo de pelo van con el puro ¿no? dices hostia aquí aquí hay mucho ¿no? y con este se ha confirmado siempre ¿no? desde el principio no sé con el puro también iba Ferrandi que yo lo tengo en amores que era muerto hace poco pobrecito no le tenemos creo la lista ¿no? no no porque nos pilló muy lejos aparte de que no sé si la opinión que podemos tener de Ferrandi es de lo que hemos leído tampoco es decir evidentemente Ferrandi es un histórico sin discusión ninguna hombre yo lo que sí que puedo decir es de Ferrandi aparte es que su fundación la fundación Pedro Ferrandi puso la base de lo que hoy es el Museo Fer y tanto la fundación como el Museo me gustan mucho así que bueno eso también hay que contárselo hay que tratárselo como un punto bueno a ver si no lo que a ver si no lo que el claro ejemplo de que y algo parecido le pasa a Iturriaga lo que pasa que lo disimula un poquito más es que uno es como es y da igual que su imagen se blanquee o se suavice la personalidad y el carácter de uno termina saliendo vale entonces voy a hablar un momentito de Itur a lo que me refiero en fin Itur como jugador era un jugador muy polémico era muy broncas vale el famoso una pelea que tuvo con un americano que se llaman allá puñetazos entonces era un tío muy intenso muy además con 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 no sé si tanto soberbia pero él se se consideraba por encima de la media mucho de hecho él lo ha repetido infinidad de veces que lo habrás escuchado a vos que él lo que más le jodió en su vida es que el Madrid prescindiera de él y eso le condicionó que luego ha reconocido que fue un error que tal que cual vale con Siro López vale Siro López antes de la época de Cogados del Aro tenemos la imagen del Chiringuito vale un tío chillando metiéndose con uno con otro insultando no sé qué no sé cuánto y tal y antes de eso pues sí en Telemadrid en Telemadrid hacia los deportes los pantilos y tal sinceramente hasta que no llega a Cogados del Aro nunca había prestado atención a Siro López jamás es decir como las retransmisiones y luego vamos a hablar de Pedro Varte más allá de Pedro Varte y de ¿cómo se llamaba el otro? Ramón III Ramón III los demás me daban igual hasta que llegó Andrés Montes Juan Daimiel no prestaba atención al final escuchabas con tunas y bueno pues vale entonces llega este señor y Turriara que es amigo de él le mete en Cogados del Aro ¿vale? y claro la gente le criticaba pero ¿cómo metes a este personaje tal que es un polémico que es un no sé qué que es un no sé cuántica y en el programa no hacía más que reírse de él y el tío es de risa floja enseguida y sigue y como no tiene vergüenza no le importa hacer el tonto y luego lo que sí que es verdad es que Isidro López ha vivido muchas situaciones con deportistas de élite sobre todo en la época de Iturriaga y conoce a mucha gente del Barça mucha gente del Madrid entonces siempre tiene las historietas del abuelo ¿no? el poder contar tus distintas historias entonces poco a poco en Cogados del Aro le van suavizando la imagen y él se tranquiliza o sea su claro no tienes a nadie atacándote como pasa en el chiringuito ¿no? se va a relajar luego su imagen mejora y empieza a tener una esta de seguidores importante acordaros que en la pandemia hicieron 88 días seguidos creo o algo así o 68 una barbaridad de días seguidos de emisiones y a veces de 5 y 6 horas ¿vale? y era era muy entretenido ¿no llegaste a saber lo del confinamiento? a ver vi algunos sueltos me acuerdo el del bocata de aceite ¿ese fue en el confinamiento? no no que va eso es de después eso es de después el bocata de aceite fue muy mítico y anécdotas así pero no no recuerdo ¿no se recuerdo nada el bocata de aceite? es que se ha vuelto viral porque Lola solo sacó en uno de los programas se va a escojonar y turreada tal empezó a sacar cortes entonces se ha hecho viral ahora por ellos bueno pues Siro empieza a cocinar en su casa no se que la caga con una tortilla es decir bueno pues entretenimiento porque al final era entretenimiento el programa ¿qué te digo? en el confinamiento fue entretenidísimo o sea trajeron un huevo de gente famosa pero un huevo de gente solo les faltó Margasol y no sé quién es el que siguen sin traerle a Margasol entonces Siro López pues poco a poco se empieza a sentir más cómodo más tal ¿no? y es la época en la que empieza a decirles todo el mundo cuando ellos querían llegar a 100.000 suscriptores en YouTube ¿vale? y la gente empieza a decirles poneros a hacer los directos en Twitch ¿vale? vamos a hacer Twitch vamos a hacer Twitch y el que más insistía era Siro López en hacer Twitch cuando empiezan a hacer Twitch Siro empieza a hacer Twitch por su cuenta ¿vale? y empieza a tener seguidores ¿por qué? Twitch como bien sabéis está lleno de gente joven y de mucho troll entonces no es que en YouTube no haya trolls o sea pero es Twitch es como de acceso más simple lo han hecho más fácil y bueno pues hay hay un cachondeíto que a Siro López no le ha importado y ha empezado a crearse su propia horda de seguidores de hecho tiene más seguidores en Twitch Siro López que Colgado Delaro ¿vale? ¿qué pasa? él cada vez se encuentra tiene más confianza empieza a tener ingresos porque siempre ha estado llorando de que Hacienda la ha estado puteando y tal que no digo que no sea verdad ¿verdad? pero que tú estás ahí por lo que estás ahí bueno ahora hace dos meses cuando ¿cuál es el partido del Madrid de la final que pierde por una polémica arbitral? eso fue la final de Copa de no sé del año pasado no no es de ahora es de final de temporada no sé si final de Liga ah bueno el segundo de la final de Liga el segundo de la Liga entonces Siro López Siro López comenta para Real Madrid Televisión Real Madrid Televisión solo emite los partidos a posteriori porque no lo puede hacer en directo porque tiene los derechos Movistar no lo emite si no gana el Madrid ¿vale? entonces cuando gana el Madrid él tarda un poquito más en entrar en Colgado Delaro y cuando no gana el Madrid tarda un poquito menos y entra en el programa y está ahí también Llorente comentando que Llorente es el director del programa ¿vale? Llorente no Llorente no ¿Lorente? ¿O saludo Llorente? Toñín Toñín ¿no? Toñín Toñín Llorente Joe es el el que era bueno cuando el básquet y y entonces están hablando y se empieza a descojonar de algunas cosas que dice Siro sobre el tema del arbitraje pero es que Toñín se está descojonando todo el día es decir él no él y es madridista ¿eh? madridista además amor pero es un tío que bueno pues le gusta reírse y aquí Siro López se pone como un energúmeno con él pero como tienes tan poca vergüenza tal empieza a ponerle pues es que yo creo que es un poco parte del show ¿eh? Moï me da las ¿tú crees que no es tan poco un poco ya forzado eso? No ¿tú crees que no es parte un poco de ya de tú no tú no pasas tú no pasas de estar ahí en el programa dando gracias por estar ahí a es que decir le faltó al respeto a Toñín de hecho en el último programa de la temporada y Turriaga que eso hay que reconocerle que hay que tener huevos para hacerlo en el último programa están despidos y dice a todos vale marcharos todos que me quiero quedar aquí hablando consigo y le dijo le quería hablar con él en directo por dos cosas una porque se está rumoreando que se quiere ir y de hecho le entrevistaron en su Twitch y no sé qué no sé cuánto y otro quería hablar con él sobre su actitud el día del partido con el Madrid que te digo hay que tener huevos para coger y decir eso eso no estaba montado de hecho Siro López no sabía nada porque se lo hice y se pone la cara de circunstancia como diciendo hostia y esto porque ya te digo que lo poco que hayas visto colgados del aro están improvisando todo el poco todavía sí, sí, no si antes lo veía bastante pero me da la sensación desde que se fue de ahí me han debido perder mucho seguro si te gustaba si veías este programa porque te gustaba el básquet si se va el conocimiento del básquet porque hay quien bueno es verdad que lo lastreo te puede gustar más o menos si te sabe un poco más pero el resto ni Turriaga ni Este ni Siro pirotan mucho de básquet yo creo entonces el público que tienen lo veía un poco por eso creo que el que se fuese de ahí segurísimo que se ha tenido que hacer daño en audiencias no sé si está en tuit no lo sé en audiencia en seguidores segurísimo si no eso no lo dudas mira si quieres como los siguientes colgados del aro lo lo enlazamos vale nunca lo sustituyeron porque en principio parecía que iba a ser Olga Biza pero Olga Biza ya hace actuaciones o sea entra puntualmente no es no es fija y se rumoreaba mucho con quién iba a ser quién iba a ser hubo de hecho un par de semanas que estaban ahí un poco dándole intriga pero no ha tenido un sustituto fijo ¿no? sí ¿sí? ¿y quién es? ha tenido dos uno es un periodista del país que el tío es genial es un tío es muy daimiel muy metódico muy habla muy bien es un además un tío que que no se mete en muchos jardines es el periodista que sacó a reducir lo de Marcos Agrae y y Anacol vale sí sí ahora mismo no me acuerdo como sí sé quién es el pelo moreno yo no sé en el chat que en lugar de estar aquí está diciendo que te estás durmiendo Nacho sí claro que me estoy durmiendo porque me parece que te has dedicado una barbaridad de tiempo pero una barbaridad de tiempo a alguien que que no lo merezco honestamente no lo mereces o sea el señor López o sea te puede gustar más te puede gustar menos bueno perdonad es un gilipollas Nacho es un gilipollas a ver le estamos contestando a Uzz directamente a ver es un odio y fuera si para mí es un odio colgaos del aro lo que decías de este hombre Fausto se llama Fausto Faustino puede ser Faustino 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 no sé qué sí 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 Faustino Faustino y el segundo que han metido como sustituto es al hijo de Iturriaga qué dice Nacho ya hablando de la NBA sí señor así qué tal como si lo comentamos tú y yo es decir lo que hacemos de leer las noticias de de lo que hacemos nosotros vamos es decir hablas de lo que no tiene ni putea lees y opinas punto es un chaval de 20 años que de hecho le puso le puso un mote creo que fue de siglo y que es enchufate entonces ya le llaman enchufate directamente es decir lo he querido que en Colgaos de Daros no hay nada preparado es decir van lo único preparado el formato lo conozco que yo lo veía así el formato sé que es que tiran mucha improvisación y que era una de las gracias también del programa había dos gracias uno lo poco que sabían de básquet alguno y que se jartaban de hecho algunos de que sabían poco de básquet la coña realmente del Lolaso hacia y tú y hacia y hacia este hacia Ciro era eso es el hijo o el hermano no no es el hijo es el hijo es el hijo vamos te digo decir yo que volví a ver otra vez Colgaos de Daros cuando llegaba la sección del hijo el hermano ha salido alguna vez de YouTube el hermano es cocinero o tiene un programa de cocina este justo este justo exacto ha salido alguna vez también en el programa y a ver pongo a Leo y Leo me monta aquí un show de poca madre sabes no sé bueno esas cosas vale vamos a por la chicha Sara ya sí que vicios quien quiere empezar Amor Eterno coincido hostias es que incluso es el el entrenador del máximo rival todo lo que tú quieras a mí este tío me parece que que va de cara siempre con con sus ideas y con y con con sus jugadores y a ver que me gusta más el baloncesto del aso me gusta más el baloncesto del aso pero pero no le puedo reprochar ni lo más mínimo a la chicha es un señor como la copa un pino plantea los partidos como creo que es para sacar el máximo rendimiento a su plantilla y me parece y además me parece que 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 rectifica que es un tío que 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 se detecta un error en su propio comportamiento lo modifica es decir que me parece sí 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 me parece que me parece que es un tío que que ha cambiado mucho la por ejemplo la tónica de los mensajes que les mandaba la plantilla públicamente con las con las con las entrevistas que le hacían a pie de pista ya sea antes del partido después o en intermedio y estas cosas si te fijas en los partidos de digamos medio pelo daba muchas hostias a la plantilla pero muchas hostias sobre todo a principio de temporada y y al final de temporada ha sido todo lo contrario de estoy contento con el trabajo que hemos hecho tal tal cual o sea les estaba dando caramelizos me parece que que ha modificado mucho la conducta y me parece que es un tío que que si le aguantan va va a funcionar muy bien desgraciadamente para el mal Agus yo coincido también con Alzo para mí es una mucha para su en la categoría es amor total me gusta mucho su su estilo me gusta el bueno a mí es que los lituanos en general me pierden mucho los lituanos me caen muy bien casi casi todo no sé si es porque su cultura de básquet y lo pequeñitos que son y lo potentes que han siempre sido en básquet siempre me han despertado mucha simpatía pero es me gusta el rubio si con ojos azules tonto sí también mi hija es así ojo que no sea que mi mujer no haya mi hija rubia con los ojos azules o sea que esperate que a lo mejor no venga de allí no pero sí si de sagas me mola mucho además el tío tiene una colección de ya no solo de básquet sino de vida tiene un par de ruedas de prensa para para enmarcar sobre la importancia hay una sobre la importancia de los hijos y sobre lo realmente importante que no sé si lo habéis visto que fue muy 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 viral con Lima con Augusto César exacto que hablaba era importante que tiene dos o tres ruedas de prensa muy muy para enmarcar el tío para mí me parece un coco o sea yo le veo un tío súper súper inteligente es verdad yo lo que no sé si es el entrenador para el Barça eso no lo sé sinceramente no lo sé no sé si ese estilo a lo mejor tan tan directo o tan agresivo tú dices que rectifica Nacho no lo sé si es capaz de rectificar pero yo creo que eso a veces también le puede perjudicar al equipo en general los jugadores son los que entrenan en tan tan súper élite como un Barça yo no sé si su estilo de comunicación hacia los jugadores tan directo y tan agresivo a veces es el mejor estilo para comunicar no lo sé no lo sé porque yo he visto algunos tiempos muertos que los tíos se van se van del tiempo muerto diciendo madre mía la que me ha caído vaya chapa y no sé cómo salir pero bueno esto pasa habitualmente con estilos potentes creo que el aso es un puntito menos o dos puntitos menos pero también van por ahí los tiros pero para mí es un follow total sí para mí Saras me encanta la verdad como jugador la verdad que me parecía un gran jugador pero era de estos que te despertaba también un poquillo es que te ve hacías joder de estos que celebraba mucho se te pegaba era intenso intensote como lo es ahora de entrenador pero llevaba al entrenador me gusta esos tíos que lo viven tanto ahí a mí me gustan y el estilo me gusta mucho Saras del año pasado a este para mí es rectificación el año pasado creo que la acabó soberanamente con su actitud con los jugadores constantemente este año parece que ha corregido alguna actitud pero en el fondo sigue igual es decir eso que has dicho que no sabes si es un entrenador para el Barça yo sigo pensando el tipo de jugador que llega al Barça a ver hay que pensar que del equipo del que él venía al que está tiene jugadores en los cuales no hay ninguno que te pueda toser en cuanto a títulos y nivel de cuando fuiste jugador ¿vale? en el Barça ahora mismo hombre pocos pocos pero estamos hablando de que es el Barça entonces yo creo que de Asiquevicius le si tiene la suerte que ha tenido Lazo hasta ahora de que tenga una dirección deportiva que le mantenga le respete y le deje trabajar para mí es un Lazo en potencia en ese sentido es decir es un tío que poquito a poco yo creo que hace cambios un poco menos bruscos o por lo menos que primer año menos bruscos de los que hizo Lazo en su momento aunque a Lazo le olvidaron a Jógros realmente es un tío pues que es top pero que no sé si es para un Barça a lo mejor dentro de tres años la cosa cambia acordaros que ahora le habían ofrecido una ampliación del contrato por reducción de sueldo y ha dicho que naranjas con toda la razón del mundo entonces si al final él se queda tiempo y le dejan quedarse tiempo yo creo que sí va a ser un tío que va a dar muchísimos problemas y que puede ganar muchas cosas pero a día de hoy sigo creyendo lo mismo que el año pasado no es no es entrenador para el Barça es decir tiene la intensidad de Obrado pero le falta algo de mano izquierda sí que es verdad que los partidos importantes de este año su su canción de final de partido ha cambiado un poco pero aún así Mirotis le ha contestado un par de veces en rueda de prensa alguna cosa que ha dicho entonces le falta eso yo creo que le falta eso que va bien pero bueno está en el camino y si le dejan sobre todo después de lo que ha pasado en el Madrid creo que va a ser difícil de estronar pero bueno vamos con el siguiente yo creo que quiero empezar yo con con la soja ¿vale? yo creo que no podemos decir nada malo de este señor todo tiene que ser amores porque lo que ha hecho lo que ha conseguido y como ha salido por el momento no ha dicho nada ni ha sido es decir los médicos me han dicho tal he rechazado ir a jugar a tal equipo que ya estaban echándole leña con esa movida he rechazado ir a jugar a tal equipo porque todavía no estoy para entrenar es decir a día de hoy pero la temporada que viene se supone que sí o no entonces aquí hay un poco de lío pero bueno independientemente el trabajo que ha hecho la soja y que le han dejado hacer tiene un mérito brutal entonces poco más tengo que decir este tío se merece todo lo bueno que le pasa yo creo que la soja desgraciadamente tendremos que nos acordaremos de su figura dentro de 20 o 30 años es decir es que lo que hizo este tío es irrepetible yo honestamente considero irrepetible lo que ha hecho con el Mario porque lo tenía absolutamente todo ha sido una comunión con el estilo de juego estilo de juego y título las dos cosas o sea te divertías en no jugar al Mario da igual que plantilla de todos estos años absolutamente todas te divertías este año por ejemplo este último año te has divertido casi más desde la defensa que desde el batalla pero igualmente pero igualmente eran defensas activas no no eran defensas basadas en posparo con una falta o que no que todos sabemos que normalmente se va a ser alto y estas cosas pero no no te ibas a eso a mi me parece que el trabajo que ha hecho con el Madrid en estos años ha sido espectacular y además creo que que ha cambiado la figura del entrenador en Europa me parece que ha americanizado mucho la figura del entrenador porque si bien está claro que es el jefe del del banquillo me parece que tenía una labor menos técnica menos táctica de menos carga técnica de menos carga táctica que otros entrenadores y como se demostra al principio menos mal es verdad es decir cuando pierde la segunda euroliga queda patente de que le sugeran en ese ámbito falta experiencia también seguramente pero bueno acordaros tiempos muertos del aso de hago esto y no sale nada que lo mismo han dicho de Cariolo sobre todo al que conocemos los tres pero bueno sí sí de acuerdo con los tiempos muertos yo creo que el tema de los tiempos muertos es un tema saques de banda o saques de fondo yo creo que tienes que estar especializado en eso son jugadas de último segundo y tal y hay muchas muchas cosas el sistema de juego es mucho más genérico mucho más global y ahí creo que que el aso y escariolo también son más más fuertes en ese en ese global del partido en momentos puntuales en esas jugadas necesarias de últimos segundos para allá vamos el aso admiración sí sí absoluta para mí ya no sabéis ni declarado antimadridismo pero para mí no hay mejor noticia para el antimadridismo que se vaya al aso o sea que es así de claro no es mejor noticia no viendo a lo que es la persona sí el día el entrenador la verdad que no no he entendido muy bien las al madrid ya lo voy a dar un parito al madrid que no le hemos dado ninguno al madrid se le suele dar mal la gestión de las grandes figuras en general al madrid como entidad las figuras históricas del madrid no las ha sabido digerir bien eso me lo he guardado por una que te corte a gusto es que como luego está y dijo la gran puta este programa no se hace responsable de lo que de las opiniones de los colaboradores que ya adelanto que es un odio ahí ya ya habrá bien momento para dar la cera pero ahora había que reconocer solo al aso sí no no es reconocimiento absoluto es bestial por desgracia yo ya no tengo nada de a contra competir porque el estudiante hace mucho que no le compite al madrid pero pero sí sí no es lo que tú dices que al final es que es muy reconocible es humano en todos los años que lleva independientemente de quién esté ha habido mejores o peores plantillas pero sabías que el madrid siempre iba a competir siempre estuviese donde estuviese yo creo que fíjate en la época al aso no tengo la estadística pero creo que solo le ha ganado una vez en estudiantes al madrid es verdad que ha habido en estos últimos años no hemos cumplido tanto porque esto no ha entrado en playoff y ahora ya está en ley pero yo creo que me pareció ver que solo la había ganado una vez el estudiante al Madrid y es que es eso al final sabías que el madrid salía a competir siempre incluso teniendo bajas o yendo a una final de copa contra el ha ganado muchas finales de copa al barça bueno no sé si muestra sea mejor aquí me tiro pero el madrid ha sido capaz de ganarle al barça con un 80-20 para el barça de estas ha habido varias y esto para mí el factor decisivo es el o sea que para mí no hay mejor noticia para Sara que el aso se pide y para el anti-madridismo en general al final que el aso se pide es buena noticia porque se notará se notará mucho pues sí está claro bueno Stephen Curry lo que ha conseguido Golden State es cosa de Stephen Curry o es cosa de Steve Kerr a ver a ver a ver Curry tiene un mérito lo de Curry bestial pero sin ser lo de LeBron hay muchas actitudes de Curry que no me gustan ¿vale? de acuerdo pero hay que reconocer que el tío ha llevado a ver yo creo que la capacidad que tiene de trabajo y sufrimiento Curry tiene poca comparación porque ha llevado su físico a límites insospechados de hecho no sé que leí no hace mucho hablando sobre el tema de sus comillas acordaros que hubo una época en la que no hace más que destrozarse los comillas sí, sí las primeras tres o cuatro temporadas en la NBA era tremendamente frágil y se desplazaba muy fácil pues el reportaje este que leí que no me acuerdo a ver si me acuerdo yo digo dónde era cómo el tío ha corregido ciertos hábitos cómo ha mejorado su funcionalidad su trabajo biomecánico es acojonante es acojonante cómo el tío hace esos entrenamientos tan estratoféricos para llegar al nivel que llega porque a ver velocidad de reacción velocidad de ejecución dribbling en defensa acordaros que los primeros anillos de de gorrios tenían que defender todos por él ahora el tío defiende a casi a cualquiera con con las limitaciones físicas que tiene pero que el tío ha evolucionado sigue evolucionando y esa capacidad es acojonante es acojonante y lo único pero que tengo con él son sus actitudes que no son tan exageradas como las de Lebron pero es más chulo que Lebron en ese sentido está siempre con la chulería con el tal ¿no? pero entre él y Lebron le considero a él en cuanto a el pack ¿vale? yo lo único pero que tengo con Carly es que es el máximo exponente de un estilo de baloncesto que a mí no me gusta o sea él ha cambiado el modelo de baloncesto de la realidad él totalmente a partir de su llegada o a partir de su explosión baloncesto se juega a otra cosa y no me termina de gustar me gusta más la mezcla que que el exceso de tiro exterior y el exceso de esa esa separación tan grande o la metes de tres o la metes dentro de la zona no hay juego interno eso yo me gusta pero pero vamos está claro que lo ha hecho él y esto está en su a ver eh y honestamente creo que en sus declaraciones públicas no la caga ni un 10% de lo que la caga de mí así que totalmente así que por comparación pues oye tampoco es para tanto amor amor absoluto sí porque es verdad que bueno un tío ya que ha tenido la capacidad de un deporte tan consolidado como el baloncesto cambiarlo pues no ha habido mucho como bien decía Nacho lo ha cambiado que nos guste más o menos pues bueno lo ha cambiado muy a su a su beneficio ¿no? porque todos los anillos y todas las finales que ha jugado con el stay le achacó un 80% a él está claro de verdad que hay un buen equipo detrás pero joder es que lo que ha hecho este tío es lo que hace porque lo sigue haciendo es bestial y es verdad que ha cambiado un poco el estilo nos ha privado de una cosa que nos gustaba mucho que es el posteo incluso ha hecho yo creo cambiar a los grandes les ha hecho también dedicarse a salir fuera y tirar que eso es verdad que se va es que nos puede gustar menos pero ya solo la capacidad de cambiar el deporte pues hay que reconocérsela y tenerle en amor como no puede ser de otra forma es verdad que los movimientos las tonterías estas sobran un poco de lo que hablábamos tanto de que también sea esta gente se les tiene que pedir un poco de ejemplaridad y se les tiene que pedir un poco de también que comurguen con ciertos valores que a veces no lo hacen pero cargue ese amor cien por ciento bueno Luca Donchich me maravilla o sea no es que no soy objetivo con este chaval no con todos los demás puedo puedo tener un mínimo de objetividad pero lo de este o sea lo de este tío a mí me vuelve loco me vuelve absolutamente loco porque porque se basa en la competitividad desde a mí me parece desde un desde un punto de vista positivo o sea porque no no se encara con un rival o con desde no lo hace no lo hace a malas pero se pica se pica y dice pues ahora te la voy a clavar y es un tío que no es un prodigio físico que físicamente no es excesivamente alto no es excesivamente rápido no o sea no lógicamente no no es un despojo pero hostias no no tiene yo creo que no está entre el 75% de los mejores físicos de la vida o sea y no estando con el 75% de los mejores físicos están entre el 5% de los mejores o igual igual es el 1% de los mejores o sea es una barbaridad lo que lo que domina el juego este o sea el amor eterno y además es un mal jajaja una puta máquina sí sí no queda otra es verdad que sorprende mucho lo del físico porque yo creía fíjate cuando este chico se iba a Estados Unidos iba a poner bastante fibra de hecho hubo una época que le atacaron un poco el tema de alimentación y tal por la apariencia de esa fofisana que tiene pero es que al final tiene una técnica tan acojonante y lo hace todo que parece lo hace tan fácil o lo hace ver tan fácil lo que hace que es espectacular aparte el tiro también es bestial que yo creo que también es una faceta la que ha evolucionado mucho y nada es amor total a mí me sorprende eso que a nivel físico ahí en Estados Unidos no la hayan metido más en el gimnasio pero bueno que tampoco lo necesita ya entrará es como Jokic hasta que no se empezaba a cuidar no ha pegado ese salto de calidad que por desgracia no ha sido suficiente pero ha llegado mucho más lejos a ver a mí con este chico el único problema que tengo yo con él es sus actitudes en ciertos momentos es decir el llorar de a los árbitros el ser yugolgabo por lo demás o sea tiene todo es joven y por el momento y lo dijo Daimiel en su momento al principio cuando eres joven el físico te da igual no te cuidas el año pasado acordar que llegó gordo este año cuando se ha puesto en forma han pegado ese salto de calidad y ha llegado ahora la preparación con Eslovenia fino también es decir parece que eso lo está tomando en serio ha perdido 7 kilos por lo visto de final de temporada ahora ahora entonces parece que se ha dado cuenta que tiene que tirar para adelante no le debe molar nada el tema físico porque tiene pinta de que yo creo que le tiene un poco de tirre a eso porque los Yankees enseguida te meten pero es normal o sea es que con la chorra le mete 40-15 15 o sea claro para qué quiere levantar claro entonces le dice para qué lo que no lo que no ha entendido hasta ahora es que para llegar lejos en la temporada es al final cuando tienes que estar fino y al final llega fundido porque el tío es el 80% del equipo es el que distribuye es el que anota es decir en defensa además ha dado un pasito cosa que antes no hacía hacía casi un jarven ahora ya da un pasito es decir está completando su juego más entonces claro están en Dalas con el que no cagan porque a poco que le metan dos detallitos el chaval sigue mejorando pues da miedo que chico da miedo porque donde tiene el límite porque hay una cosa que yo creo que Nacho quería decir pero al final no le ha salido que es lo que sale en esa foto el tío se lo pasa de puta madre eso también se lo pasa de puta madre entonces mientras se lo pase de puta madre no tiene rival no tiene rival que empezarán cuando lleguen los temas duros le van a tocar los huevos a dos manos saben que le tienen que intentar restricionar porque por el momento mentalmente ahí le cuesta entonces bueno amor por su capacidad y que ahora mismo yo creo que en el planeta no hay nadie con las posibilidades que tiene y a día de él como está es decir hostia es que hace de todo el chico a mí me gusta más que yo que a mí me gusta más que yo que gustándome yo que a mí yo que me parece divertidísimo además si pero como jugador o sea si tú me dices ¿cuál te quedarías para tu equipo yo prefiero a Donchik sinceramente yo es que no le querría para ninguno de los dos para un equipo bien bueno quiero decir claro que no ¿cómo vas a querer para un equipo tuyo ni a Jokic ni a Donchik por favor tú preferirías a Costa Cousos mira lo que dice Dinsio y ahí tiene razón a mí con con pasa que claro es que mientras no le obliguen a hacer otra cosa es que en monótono o sea pim 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 falta falta pues como Harden es decir son tan jodidamente buenos y no consiguen pillarles que es que es una y otra y otra y otra y otra de acuerdo pero bueno no porque tiene mucho dinero bueno al final del día creo que este chico por el momento la única pega o pero para mí es esa actitud con el tema de los aviontajes ya está por lo demás parece que físicamente está enderezando él dijo hace unos meses que sí que estaba pensando estaba como contando a 10 con el tema de los hábitos para que no sé tal a lo mejor en lugar de saltar 12 de cada 15 veces está saltando 10 pero para el caso las ha tenido de colores con los morris y con los estos joder esto es como anécdota pero en general la han repartido la han dado a Donchis por todos lados y también mira una cosa que me gusta más de él sobre Jokic que le veo con más sangre le veo más de sangre caliente que a Jokic sí a ver Jokic partiendo de la base que no tiene móvil y que se va a su casa en verano a montar el carro con la burra sí acaba de firmar 300 millones en chanclas me parece un puto crack o sea pues algo parece es decir en ese sentido Donchis pues va a pasárselo de puta madre él está disfrutando pues así es como tiene que ser dice Juan Fermín que qué mejor haríamos de Donchis como entrenador vamos a ver partiendo de la base de que su nivel como jugador es muy superior a nuestro administrador lo que nos dejara mejor haríamos lo que nos dejara este chico va a llegar donde él quiera si es capaz de corregir tres o cuatro cosas porque vamos el dueño de la franquicia le va a dar lo que pida lo que pida porque sabe que el cuban tiene pasta así que pasta tiene y sabe que este es una inversión y además es un tío fiel porque Donchis tiene otro punto a favor que es fiel Donchis no te va a hacer un lebrón Donchis se queda ahí en Dallas a no ser que pase algo muy grave Donchis sabe que tiene que estar bien roda porque si no lo compite nada y fíjate que este año cuando se nacionalizaba cuando se hicieron de por sí y se ficharon a Denguidi y a otro más que no recuerdo bien parece un movimiento raro y que dices hostias pero al final les ha ido de puta madre es decir es lo que iba a decir que joder han estado como quedó en semis pues por ahora al séptimo puede ser no sexto no sexto o quinto sexto creo sexto con Warriors sexto se quedaron bueno pues mira no se quedaron tampoco muy lejos de la final nada que le rodees un poquito bien puede hacer final sí sí no no tiene tiene pintaza tiene pintaza lo que pasa que Warriors va a ser mucho Warriors que menuda siembra tiene ahí pero bueno que este chico joven es decir cuando empiece el declive de Warriors este está arriba yo creo que ahí tiene poca pero que no fue en la semis fue el final de conferencia han llegado al final de conferencia quería decir para llegar a la final y quería decir para llegar a la final cuanto le faltaba para llegar a la final de la negra porque no sé en las finales de conferencia no sé si llegaron al séptimo no recuerdo no 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 llegaron al séptimo bueno José Miguel Antunes alias con Túnez por a ver más que nada por su retransmisión es decir que hace este señor que hace este señor comentando partidos contando contando con Silo López es de lejos el peor comentarista tontúnez este lo llamaba Demencia Tontúnez este fue uno de los que ya hizo hace mentira que este señor haya jugado en élite porque dice unas cosas que no sé no sé iba a decir contando con Silo López contando con Amaya voy a poner voy a poner el cargador un segundo es un no sé es una pena que este señor este dice Chus dice hombre entre Silo y Antunes dice no sé quién es peor pero Antunes caramente no lo Antunes por supuesto que le gana le gana porque a ver Silo López se pone energúmeno y se pone madridista y la caga pero Silo López es un tío que es que sabe que tiene vivencias mejor dicho tiene vivencias entonces bueno vale vamos a al siguiente el señor Jorge Garbajosa presidente yo creo que vamos a parar aquí yo creo que vamos a parar aquí porque aparte que no sé yo cuánta batería que da a a a a ver Garbajosa hostia no sabemos si es un amor o una rectificación que coño es me cuesta mucho un odio no es claramente odio no odio claramente no es no pero ahora estamos dudosos siempre ha sido un amor o sea fue tapada por la selección como jugador como jugador es una cosa inicial inicial ha estado o sea está creo que sin igual a dudas en nuestra selección ideal el 12 está barbajosa ahora se ha metido al presidente y bueno pues lo de José Luis el poder absoluto corrompe absolutamente o qué porque están pasando cosas fue ya raro lo de la selección fenomenal como como despedir al entrenador o como lo gestionaron ha sido raro lo de la final four de la de la de Boró fin eh no sé ahora ya deja dudas la 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 al mínimo que la madre que me parió el ideario de eso según chus dice que como dirigente tiene demasiadas cosas de su amigo que pesa él yo creo que no tantas honestamente yo no creo que esté no te la mano de la caja no es no es algo muy importante que se puso de perfil con el tema de Mondelo es que las dos siguientes fotos son Ana Cruz y Marta Sarraga y ahí nos podemos buscar igual que te he dicho con el PP Sainz nos podemos buscar movidas si decimos algo que no debemos en este caso también, pero bueno, vamos con Garbajosa, Garbajosa creo que la movida con Mondelo le vino grande no, lo siguiente es decir, no supo gestionarlo y al final la callada como respuesta porque no la movida cuando pasó, que lo hablamos en el podcast, es imposible que no lo sepas y que se espere al final del campeonato, pides que tal si lo sabes antes del campeonato entonces, ¿por qué decides aguantar? porque no crees a las jugadoras cuando eres el adalid del baloncesto femenino porque desde que ha entrado él han dado un empujón cojonudo al baloncesto femenino y es verdad es decir, ha subido en audiencias le ha dado muchísima importancia y hay que dar el valor de que ha igualado fuerzas ¿no? digamos pero cuando ocurre una situación en la cual él como máximo responsable tiene que tomar decisiones tajantes es decir si es tan blanco y tan negro como se dice tienes que haber cortado por los años punto ¿qué pasa? el yo me digo tú me dices él me dice es que no estabas enterado o no te habían contado o qué cojones pasa además estamos hablando de que al menos en la masculina él ha estado hiperintegrao porque claro hasta hace dos días estaba con ellos y en la femenina ¿quién puso de responsable? que no me acuerdo de la femenina es jugadora de la selección también se retiró Alaya Palau no Alaya la ha puesto ahora en un cargo pero no no la responsable es la femenina Aguilar 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 sí sí Aguilar entonces y aquí un poco de tarde entonces esto que pasa con Mondelo no lo ha sabido gestionar pero ni en su momento ni después ni ahora entonces hay algo hay algo claro es verdad le está dando un empujón al 3x3 que te cagas el 3x3 como comenté en otro podcast el Herbalife que es el que lleva a Federación Española que patrocinador es Herbalife el canon por ciudad es escándaloso es escándaloso entonces perdona si quieres promocionar el baloncesto y quieres ser el analiz del 3x3 en España hablame del 3x3 le puedes poner un canon de más de 60.000 euros para organizar una competición en la cual tú estás cobrando 80 euros por un pincel a los equipos ¿quién está asumiendo eso? ¿y dónde va ese dinero? porque me dices que es que vale, sí ha salido en teledeporte han conseguido que salga ahora en teledeporte el teledeporte ¿qué audiencia tiene? dice Chus dice eso más cosa me refería con lo de Pepe Saez lo que pasa es que yo creo que a diferencia de Pepe Saez a Garbajosa le faltan contactos buenos o malos buenos o malos le faltan contactos entonces hay ciertas cosas que no termina es como la licencia lo que os contaba de la licencia EVA de final de temporada 2.500 euros una licencia EVA cuando o sea ¿cómo puedes cobrar eso en EVA? 2.500 euros cuando pasas de cobrar 70 euros es decir de temporada yo creo yo en eso estoy de acuerdo con la selección porque es una medida coercitiva para que no se haga impide impide fichajes de una competición que ha terminado en qué categoría superior que es Leboro es Leplata es que lo que no quieres es adulterar la competición pues ya está no la adulteres no permites fichajes de esa condición claro al final es sacar pasta y a ver que hace acción a ver la española tiene un problema tiene un problema muy grave las selecciones les cuestan un dineral un dineral les cuesta es muy caro una selección sobre todo porque tú lo sabes vamos a ir a ver a España el día 11 de agosto la entrada más cara que es la que hemos pagado nosotros son 40 euros para una España a Grecia ¿vale? y arriba valen 15 la caja que hacen ahí no paga no paga ese partido entonces durante el año la española necesita de ingresos y tira de sus competiciones ahora se han inventado la historia esta del mini a ver a ver qué tasa cobran para participar en el Campeonato de España mini porque por ejemplo una cosa que hace muy bien la madrileña es que tú para participar en categorías mini te sale regalado de hecho es más barato jugar la competición federada que la competición de la sierra te manda cojones entonces vale no sé es verdad que hay cosas de Jorge cuando entró que dices hostia tiene puta madre el cambio tal mucha gente dándole caña porque claro él iba con Pepe Sain que él iba de la mano de Pepe Sain y de repente rompe y de hecho echa a todo lo que olía a Pepe Sain lo echa de la federación entre ellos Ángel Palme entonces no sé yo creo que a Garbajosa a lo mejor podemos jugar un poquito más dentro de tres o cuatro años porque ahora mismo como hay muchas cosas que no terminamos de estar entubiando sí es verdad un poquito entonces ¿qué hacemos? ¿paramos aquí y acabamos otra oída o qué? Agus mira este es el 15 ¿vale? son 26 nos quedarían 11 11 para mí es una rectificación por cierto que no lo he dicho es Garbajosa que justo me he ido a por el cargador sí a Odin es que no lo he dicho a Odin me caía súper bien y ahora me cae fatal por lo de Girona porque pasé un calor más casi del que estoy pasando ahora porque me pareció fatal que fuese Girona la sede por el tufo que había ahí con los Gasol esta final la perdimos porque el Girona fue mejor pero el nombrar Girona en vez de Madrid no me joda y luego por lo de Lorenzo Brown también pero bueno ya andaremos perdonad nos quedan 11 pues lo hacemos otro día para mí es una rectificación porque este sí que era de los pocos que me ha pasado mira que me ha caído bien siempre Garbajosa pero ahora le tengo ya un poco de tirria y además le cantábamos el Garbajosa te lo has llevado la demencia ahí en Girona porque lo de nombrar Girona como se en lugar de no nombres Madrid nombra Faragoza si quieres solo por plazas hoteleras por desplazamiento cuando no se sabía todavía quienes sean los de la final a 4 lo de Girona o sea todavía había gente por clasificarse para la final a 4 de la Aleph y además tenía un tufo ya te digo de era faltó como dijisteis en alguno de los podcast el que saltase Pau a jugar y ya ya el remate pero no gracias a Dios no se prestó a eso y Girona ganó por méritos propios pero lo de la sede la organización que estuvo muy mal organizada siento el formato muy guapo el de la final a 4 de la Aleph a mí me encantó me vi todos los partidos me vi hasta el del Lleida me vi hasta el del Lleida no Lleida Valencia fuimos nosotros Lleida Girona sí Valencia es tu Valencia Girona Lleida me los vi todos el formato es muy chulo pero no tiene ningún sentido de que habiendo tantas ciudades lo hagas en Girona por plazas hoteleras por desplazamiento de la gente el que viniese de Valencia a Girona hay un trecho y fueron unos cuantos y no te digo cómo subieron los precios de los hoteles yo tenía una suerte que tenemos amigos en Girona y me quedé en casa con unos amigos pero no te digo cómo subieron sí 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 el de básqueto entonces el de fútbol jugaba en Canarias total que Garbajosa me caía muy bien pero le tengo tirria y Garbajosa te lo has llevado doblado le cantábamos y ahora ya ha pasado odios y lo de Brown igual de Brown no sé si lo visteis el otro día con Alfonso Reyes la justificación de Lorenzo Brown no me gustó para nada y a él yo no creo que no me creo que a este tío le hubiese gustado que en su época lo hubiese metido Lorenzo Brown fíjate porque tanta familia y tantas hostias y ahora vamos a afichar a tíos con las elecciones a ver una cosa que no sabemos todos sabemos que si Ricky no estuviera de ser no se habría nacionalizado Lorenzo Brown ¿verdad? que hombre está claro es más yo diría que si Carlos Alonso no estuviese de ser no tampoco claro pero tú dile eso a la media de turno dile eso a todos los demás bases que están ahí jugando las ventanas y que a lo mejor tenían derecho a ir y no pueden ir porque han metido a este tío para mí me parece pervertirla si vives no hubiera renunciado o si vives no hubiera renunciado pero a mí me parece pervertirla yo prefiero sinceramente quedar tercero sin hacer estas cosas que quedar primero muy tercero bueno muy tercero octavo me da igual quedar entre los ocho primeros a mí no me gusta esta política llamarme romántico yo ya veo la LED o sea yo no veo ni la TV yo creo que el movimiento el movimiento de la nacionalización no nos ha gustado a nadie y más como lo justificó porque con Alfonso Reyes el otro día le dio unos argumentos horribles no sé si visteis la entrevista es que llegaron a estar los dos debatiendo en directo no sé si fueron tirando a fallar o creo que te lo dije a mí no te llega a pasar bueno la tengo por ahí bueno pues estuvieron los dos en directo debatiendo sobre el tema y la exposición quizá de Alfonso no me ha gustado nada porque ya te digo que es entrar un poco en pervertir el concepto para mí es de selección pequeña o de selección esto lo hace Macedonia con ¿cómo se llama? Macalé Macalé exacto pues eso es verdad que esta gente lo necesita nosotros realmente o Francia a mí no tiene sentido que hagamos eso para mí no es justo no es justo que los jugadores que están jugando las ventanas lo primero y segundo que es que es pervertir y hacerte de menos y tal como los puso Garbanzosas que no me convenció porque digo a ver si me convences porque estaba un poco reticente estoy convencido que este tío es la polla yo no le he visto jugar y es verdad que históricamente hemos nacionalizado hemos jugado con muchos jugadores nacionalizados pero coño que tenía un arraigo Mike Smith era más español que no hablaba bien español me da igual el americano este que nunca llegó a jugar un zurdo que jugó en Baskonia jugó en el Madrid y no me acuerdo como se llama pero que llegamos a nacionalizar si, si, si y no Michael no, era blanco era blanco no me acuerdo el nombre zurdo ¿yo qué rayas? ¿pero de qué época? es que no me acuerdo su nombre es un americano ¿pero época más o menos? ¿americano zurdo? americano zurdo blanco ¿de qué época? principio 2000 no, Patburg no era zurdo no, no, no era escolta ¿eh? Patburg era escolta tirador además americano sí americano ¿sí? zurdo mira yo con el tema de los nacionalizados yo lo siento mucho ¿la norma cuál es? están cumpliendo la norma ¿qué es que es express? perdona Ibaka fue express es que Ibaka en de Kuhuaki que sí me parece muy bien pero fue express Mirotis no fue express pero Ibaka fue express entonces ¿está mal la norma? totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo lo que tú dices sobre en selecciones menores como Macedonia pues hombre no lo sé ahora mismo a lo mejor hay unas urgencias yo creo que no he escuchado los motivos de Garbajosa a mí me da la impresión de que por lo que ha dicho Scariolo es decisión de Garbajosa no de Scariolo no el hecho de Scariolo dice que le pidieron un feedback y le dio un feedback positivo es todo lo que ha dicho porque no fue petición suya todo el mundo decía que había sido petición suya porque había sido jugador suyo en Toronto o no sé dónde creo que fue en Toronto no sé entonces el con que haya tenido una tataranieta o una tatanabuela eso da igual porque eso tiene que ser la ley y eso la trampa eso da igual pero a mí lo que no me parece llamarme romántico es que juguemos a la política del club de fichar o sea pervierte es el concepto de selección desde mi punto de vista el concepto de selección es una selección nacional no es un club el club tiene el derecho a fichar y lo hace y ficha de todos los colores y ya no hay ni un puto español en la liga CB que eso es un drama pero en en una selección en selecciones estas cosas por lo menos nosotros y en estos momentos coño que tampoco lo necesitamos tanto la posición es clave que es la posición de base y tenemos a los dos bases que iban a ir lesionados pero coño has tenido unas ventanas también a esta gente de las ventanas las podías premiar o quien sea el decirle a esta gente oye no que hay un tío que se llama Lorenzo pero que pero que Lorenzo Bravo es americano no tiene ninguna raiva lo vamos a fichar para este europeo y no va a volver porque este tío no va a volver a jugar con la selección después del europeo para mí es pervertir el concepto esto daría para otro podcast pero para mí es pervertir el concepto de selección al decía antes Juan Fermín que el Madrid ha jugado sin bases pero en selección es en selección el base es primordial pero no hay ninguno no hay ningún base de los disponibles no Guillem Vives que a mí Guillem Vives creo que le falta algo para ese paso pues tío a lo mejor hay que dar la oportunidad a alguna de las ventanas que para eso se las han currado tú es que te gustan tanto las ventanas que a mí tampoco el concepto premiemos a los que han estado las ventanas a ver que yo sigo diciendo lo mismo yo creo que por lo que ha dicho Escariono no ha sido idea de él si no no es importante la cosa por eso digo que para mí la cosa ha pasado a odios porque ni me gustó la exposición que hizo el otro día con este tema y para mí creo que es pervertirlo y él ha abierto para mí un melón que es complicado que yo creo que no lo tendremos que volver a abrir gracias a dios en tiempo porque parece que hay futuro y que bueno tardarán tiempo en reemplazarse de la selección pero parece que hay futuro con esta gente de los sub-17 con gente que no ha ido todavía pero que puedes juntar tipo al Dama y demás pero coño necesitamos hacer esto en serio como selección yo más me romántico pero a mí no me gusta y este tío ha visto un melón complicado dice Chus que llevemos a Kino Colón perdona defiendo yo más que Kino Colón y ahora mismo defiendo una mierda y Kino me encanta la ficha de Andorra creo no no Girona ha fichado a Kino ¿Girona o Andorra? no no Girona sé que es tan levoro el año que viene se va a tener la girona que levoro ni que levoro que puedan acceder con el Girona tío ah coño vale vale seguro que es Girona entonces bueno el resumen de Garbajosa que esta decisión estoy de acuerdo que me parece un error que están utilizando las artimañas legales que se les permite porque consideran que la posición de base ahora mismo es un problema muy grande para la selección pues la han utilizado y ya está a mí sabes lo que peor me parece de todo esto que se están posicionando jugadores y están condicionando la posibilidad de que este jugador pueda ayudar porque Rudy lo ha criticado luego ha dicho hombre si esta le vamos a ayudar no perdona han dicho que este tío no pinta nada aquí y luego retificas es como lo de este Abrines Abrines yo desde desde hace dos años cuando se le plantea la posibilidad de ventanas y él dice si van los de la ventana deberían ir las ventanas yo entro en su Twitch y le pregunto sobre las ventanas y él de repente me suelta que está grabado el trocito por ahí me suelta de que bueno que en la selección que bueno que poco menos que diciendo que bueno que tiene que ir básicamente y luego coge corrige y dice no yo la selección siempre que puedo y tal y ahora ha soltado lo de Brown y ha rectificado luego que la rectificación es para echarse a reír también de la puta mierda rectificación que hace entonces el problema es que aquí Garbajosa se ha echado en contra a las vacas sagradas de la selección y yo sinceramente creo que las vacas sagradas de la selección aquí se tienen que callar porque al final van a crear un problema es decir Lorenzo Brown ahora mismo Escariolo estará valorado y dice vale nos hace falta tenemos la opción pero ahora mismo lo que está rodeando a la selección que es el alma de la selección porque Pau Gasol es otro que lo ha criticado menos de lo que pone el titular pero lo ha criticado también lo ha criticado Rudy lo ha criticado a Brines lo ha Jules creo que no ha llegado a decir nada creo entonces al final Lorenzo Brown está convocado en la lista que han sacado está convocado entonces al final nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado después de un error de Garbajosa pero el error está cometido vamos a hacer lo que hemos hecho siempre solucionarlo internamente ahora estamos haciendo lo de Mondelo y estamos en una época que no nos conviene no nos conviene porque no tenemos las armas que teníamos antes puede ser un campeonato de Europa que además no es un campeonato de Europa fuerte no lo siguiente yo creo que hace muchos años que no se va a ver un campeonato de Europa como este porque es que los NBA lo van a utilizar como preparación de temporada entonces claro Eslovenia va con prácticamente todo les falta Randolf lo único que les falta Francia bueno Francia vamos si Francia no gana este Eurobasket para decir mira Colet llevarán llevarán al José no al otro al de Utah aunque se ha ido de Utah ahora al sí al la torre sí se le llevarán de pibos suplentes supongo madre mía entonces hostia es que da da miedito da miedito lo que no sé venir venir nos viene de coña o sea que eso nadie lo nadie lo niega que nos viene de puta madre pero para mí es un poco pervertir pero ya está venir nos viene de perra yo el tío no lo he visto dicen que ahora todo el mundo lo ha visto jugar sí a ver yo creo no he mirado porque la verdad es que no he mirado cuánto se clasifica del Eurobasket para el Mundial es que si para porque el Mundial ahora como es ese Mundial de 24 selecciones a lo mejor es que se clasifica los cinco primeros del Eurobasket y están haciendo sus cuentas y creen poder quedar quinto si en el puesto de base flojean ¿sabes? que a lo mejor los tiros van por ahí que nos podemos quedar sin Mundial teniendo que jugar pre-Mundial y la clasificación de Mundial no lo sé me lo estoy inventando ponte que ese es el motivo y que todo lo que sea preparación de Mundial ya no vamos ni con Euroligas ni con NBA que a lo mejor están mirando cara a futuro y es un movidón de la hostia pero las chicas se han quedado sin Mundial y los chicos a lo mejor se quedan sin Mundial no lo sé me lo estoy inventando no sé si será ese Gober no sé si será ese uno de los motivos ¿vale? entonces bueno dentro de lo malo se habla de selección ¿no? que al final a mí la selección es lo que más me gusta del baloncesto lo otro no es que me disguste pero a mí lo que más me llama que sabéis que siempre en verano me pongo muy a mí la selección me encanta sea la que sea me encanta pues bueno ¿veis como por no podíamos seguir con los demás porque ya vamos por dos horas? me estaba buscando el jugador ese que ha dicho y no lo encontró por mi lado joder macho furdo americano y blanco furdo americano blanco que haya estado en el Madrid y en el Tau o sea a mí el único que me sonaba en el Madrid y en el Tau era Travis Hansen pero creo que es Diestro no a ver si es de final de los noventos Diestro es Baste y juega en el Estro también juega en el Estro no lo sé pero como era físicamente no era muy grande era un escoltar a ver físicamente se podía parecer algo a carro ¿vale? y digo pero llegó o sea estaba no llegó a jugar no era seleccionable era seleccionable pero no llegó a jugar no llegó a jugar ya te digo no sé este tema indudablemente nos viene de perlas o sea nos viene de perlas porque no tenemos a nadie la posición pero me parece poco respeto para los para los los que podrían los que son seleccionables hay pocos porque ya la posición de base pero está ahí el de Lunicaja está el de Manresa está algún otro que ha estado también en Tino Colombo a ver lo veo un poco un desplazado quizá por ahí yo veo al de Manresa y al de Lunicaja Girsey dice que el mundial es con ventanas seguramente pero a lo mejor es que no lo sé ya te digo aquí hay algo que es muy raro es que es muy raro esto es muy raro lo de Lorenzo Braz es muy raro entonces en Eurobasket es que va a ser durísimo va a ser duro entonces no lo sé ya te digo hay algo ahí que no cuadra es una decisión de Garbajosa por delante de Escariolo Escariolo además yo creo que es un tío hiperpráctico es decir tenemos esta posibilidad vale luego ya valoraré si lo utilizo o no lo utilizo convocado está en la lista que han sacado o que van a sacar pero no lo han filtrado hombre te hemos perdido a vos está mal aguanta algo dos horas la conexión a ver si ahora se vuelve a conectar Kino que vaya Kino es el base de las ventanas ya chus pero no si no defiende tío no defiende yo no sé ya veremos a ver qué pasa lo que pasa es que estamos muy mal acostumbrados con la selección y como estamos muy mal acostumbrados cualquier cosa que altere el status quo pero yo sigo insistiendo para mí el error está en que se está haciendo público yo creo que ese es uno de los errores esperemos que luego no afecte no afecte demasiado bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí ¿no? sí pero no podemos aprovechar la pintura y dejarlo para el próximo día y cortamos pues deja algo para otro día no no Dircio si tenemos si para el próximo día tenemos para dar y tomar ahí hemos traído la trenita me he quedado sin hablar de Juan Carlos ese hay que dejar que se asiente pues nada los tres que quedáis en el chat de Twitch y Dircio que está en el de YouTube y luego que entraba antes Antonio diciendo que luego no se escuchaba en la grabación que nada gracias por estar ahí no sabemos cuándo vamos a hacer la segunda parte de este esperemos que sea antes de terminar el verano estar atentos a las redes y nada pasar esto a ver si se anima la gente en el próximo tenemos aquí un debate a 18 lo dicho un abrazo a todos buenas noches aquí estamos si los del chat nos podéis decir si se escucha bien os lo agradeceríamos porque hemos tenido algún pequeño problemilla y así también el tema del audio si lo podemos comprobar pues pues genial pues nada estoy aquí otra vez con con Nacho y Agus alias Lebrón y Kairi en nuestra segunda parte de odios amores y rectificaciones parte 3 en la cual pues lo dejamos con esta foto de fondo vale dice Juan Fermi que se nos escucha perfectamente a Nacho y a Agus también que no les he dejado saludar muy buena pongamos que hablo de Madrid o sea pongamos que sí bueno pues en este caso tenemos que tener un poquito de cuidado de lo que decimos porque si decimos que es un odio se puede entender mal si es una rectificación no y si es un amor pues tampoco más que nada porque es un tema complicado es un tema que desde fuera es difícil que que tengamos una opinión objetiva no solamente por lo que hemos leído y hemos visto tanto en redes como en en prensa mi comentario al respecto de esta situación tiene que ver un poco con el momento en el que se saca a la luz y tanto la respuesta de las dos jugadoras que han dicho algo porque nadie más ha dicho nada la respuesta de Mondelo y la reacción de la Federación Española entonces creo que mi ignorancia absoluta del tema solamente es una opinión externa evidentemente porque no sé no sé la realidad de lo que pasó es que se me hace difícil de creer que en élite el límite al que se supone que llegó esto provoque que estas jugadoras no tengan no sé el valor de denunciarlo a Federación que a lo mejor lo hicieron y si Federación no atendió a esas quejas o denuncias entonces tenían que haber atacado también a la Federación entiendo yo no lo sé que los métodos de Mondelo pudieran estar desfasados etc posiblemente no lo sé él sigue entrenando en Japón sigue teniendo éxitos y como entrenador está bien considerado lo que haya pasado aquí yo es que creo que se tenían que haber quejado antes hay cosas que si son tan graves ¿por qué aguantas tanto por el por ver si las demás compañeras también se quejan y poder ir todos de la mano o o porque no parecía que fuera así hasta que alguien externo me lo ha hecho ver no lo sé cuanto menos raro hombre tenemos a otro participante otra participante en odios, amores y rectificaciones disculpad tenemos aquí a Alejandra Martínez pero tú quieres hablar que es básquet femenino ¿eh? quieres hablar ¿eh? me gusta mucho el básquet también ella tendrá su opinión formada dentro de poco yo de esta no tengo mi opinión formada así que tirar vosotros chicos yo yo tampoco es que tenga mucho el tema es que a ver yo creo que vamos a hacer un vamos a hacer un poco un compendio de las dos ¿no? de tanto de Ana O'Klub como de Laura Nikos y sí que estoy un poco en tu línea yo aquí creo que que si la si el el trato era tan vejatorio o era era malo por parte de Mondelo me parece que no se tendría que haber soportado no lo tendría que haber soportado desde un inicio soy partidario siempre de que los trapos sucios se la van en casa que que en estas cosas se trata en el equipo de cara a todo el mundo y todo el mundo es consciente de todo pero pero fuera del equipo no sale y si sale del equipo aún puede ser a la institución o sea a la Federación Española pero cuando entran ya los medios de comunicación me parece que se pervierte todo demasiado desde luego no quiero defender a Mondelo ni defenderlas a ellas ni defender a la Federación obviamente estamos estamos muy lejos de de saber lo que era lo que es la verdad pero si el si lo que ha hecho estallar ha sido el dejar de ganar me parece que es que no se tenía que haber admitido de primeras ni ganando hay cosas que no que no no todo es lícito para ganar es que es que esa es una de las cosas que a mí me chirrían más porque acordaros cuando sale la noticia en prensa que dicen que Federación pide que no lo saque hasta que acabe el campeonato o sea y ahí a nadie se le ocurre atacar a la Federación perdona o sea vamos a ver si que será no digo que no si si el problema es tan grave no hay que esperar una vez que sale a la luz y se sabe y y el grupo está afectado y sácalo no pero claro la oportunidad de medalla de joder pues entonces si ese si esa es la línea marcada mala pinta tiene esta Federación muy mala pero bueno vamos vamos a hablar de otro que es un histórico de la comunicación deportiva en España del baloncesto en concreto el señor Pedro Barte el señor Pedro Barte Pedro Barte ese gran fan incomprendido que retransmitía partidos como como si fuéramos tú y yo o sea unos hooligans absolutos de de animar a tu equipo de decir estos ladrones de árbitros esto espectacular un tío que promocionó mucho el baloncesto es verdad pero hostia en muchas ocasiones era era un aficionado con un micrófono tío definete definete no te quedes así a media actividad es odio es amor es rectificación es odio y es amor porque el amor tiene que ver con que este señor es historia del baloncesto vale de las retransmisiones de baloncesto que a ver más allá de nos han robado esto es esto es impensable a que le pase a los yugoslavos nos pasa a nosotros porque se ríen de nosotros porque los árbitros parece que no quiere que ganemos vale que no insulta a nadie o sea nunca fue un periodista que insultara a nadie es decir que a lo mejor los colores le podían un poquito más de lo que debería ser un periodista aunque hoy en día es algo muy habitual y el odio viene un poco por ese radicalismo un poco a veces que no terminaba de 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 ser periodista del todo pero este señor es historia del baloncesto seguro a mí a mí lo cierto es que es más amor que odio sin lugar a dudas porque porque me acuerdo que me divertía escuchándole cuando cuando narraba los partidos en televisión española y luego también me gustaba los comentarios que hacían en el programa de baloncesto semanal de de la cd y tal cuando cuando le ponía los comentarios al top ten de las canastras de la semana y estas cosas es decir que a mí es un tío que me cae simpático y bueno yo casi que le perdono el ese ese forofismo o ese nos han robado cuando pasulas le puso el tapón ilegal a montero por ejemplo Agus si para mí yo coincido con Nacho para mí os odio pero amor yo le tengo bastante cariño a este hombre por años retransmitiendo por es verdad que en el programa también estaba bastante acertado a mí me ha entretenido también estéricamente mucho y me ha gustado el básquet es como el 13 no sé es parte de la historia al final los 13 los barteros los montes a mí son recuerdos además chulos de cuando empiezas a ser pequeñín y empiezas a ver el básquet y tal yo le tengo yo le tengo buen recuerdo y le tengo el amor me gustaba más el 13 creo que vamos a hablar de él después creo que es que este es otro otro rollo porque a mí me parece que este era como más chulo más chulesco iba más de sobra y este mola porque era mucho mañe este es un poco más humilde a mí este me gustaba era en general bastante aséptico menos esos comentarios así más tal pero bueno yo creo que tampoco se le veían tanto los colores ahora pones un chiringuito y es mucho peor o sea comparado con lo que se da ahora en el periodismo deportivo yo creo que quedaría de moderado seguro con un Ciro o con un cualquiera de estos de hipermoderado este hombre o sea que yo para mí es un amor por el tema histórico y porque es historia viva de la retransmisión deportiva de básquet en concreto ¿cómo se llama este hombre que ahora mismo no me acuerdo? Iñaki Cano Iñaki Cano este es familia del Iñaki Cano o sea yo no sé si será el padre pero es el hijo ¿no? claro sí además que tienen cierto parecido físico ¿no? un poco sí este es odio para mí total a mí este no me gusta nada no 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 siento pero es que no no me gusta nada ese estilo además que intentas es así también un poco chulesco lo que hablábamos antes de la chulería a mí este no no me gusta nada me gusta mucho más ajero o incluso carnicero incluso carnicero me gusta más que este que a veces están pegando por todos los lados porque están de comunicación del estu los dos ajero y carnicero les están dando por todos los lados pero me gusta mucho más ajero o carnicero que este no a mí no me gusta mucho nada además que no me hace gracia las coñas que hace y eso no me gusta intenta ir un poco gracioso y a mí no para mí no lo es mucho nada a mí me gusta más este cajero tiene un puntito así canalla que lo cierto es que me gusta va un pelín de sobraete efectivamente y y hay que creo que hay que tomarlo con cuenta gotas que lo hacen bastante bien en en Movistar Plus porque en Generación NBA siempre la acompañan de más gente lo la dejan solo digamos porque pues eso digamos que así se diluye las intervenciones que tiene y tal y y mejora a mí no me gusta nada me me carga me carga mucho no por suerte sus secciones no son muy no son muy largas pero yo quiero pensar también que es un poco el papel que le toca hacer yo creo que a lo mejor es un poco contrapunto dice Toscati dice yo estuve una tarde en Canal Plus viendo la retransmisión y el Loncar fuera de cámara no paraba de reírse de él bueno Loncar es que es un Pichu no sé si os acordáis de él pero Toscati es Pichu que le he dicho yo que íbamos a estar hablando no sé si os acordáis hace muchos años de Torre ahí me suena me suena también pero no le pongo cara de él sí, sí sí, sí de Torre es que le he dicho que íbamos a estar y sí, sí lo jugamos cuando le veáis cara a cara colpida de Torre pues sí no me no no es un tío que me que me llame mucho en general ni él ni carnicero ni ajero nunca me han gustado mucho ninguno pero bueno en general sí ni el calvito el calvito ya se está pasando un poco gracioso mira que antes no me disgustaba pero ya se está pasando un poco que ahora no recuerdo cómo se ha a ver es que el tema es que ha visto que el personaje ha funcionado y como el personaje ha funcionado con nosotros tirando y la verdad es que la pareja que hace con con Anthony Damien se complementa muy este Guille es de las mejores Guille Jiménez ha entendido que que lo que hacía con con Andrés Montes era muy bueno y molaba mucho y entonces Guille Jiménez ha asumido el papel delante que no es lo mismo pero tiene una cosa un poco un poco similar un rollo un rollo de pareja muy parecido y luego a ver el carnicero no sé dónde cojones anda ahora mismo porque ya se salió del plus o tal y ya no no sé dónde cojones ha ido y a Jero a Jero me parece que es un que es un muy buen profesional que es un tío que se prepara muchísimo las cosas pero que luego se pone nervioso delante de la cámara y comete fallos tontos y como que sabes como que se traba como que dices joder macho que putada porque porque parece que se lo prepara todo muchísimo y que trabaja un huevo pero que ahí delante de la cámara pincha a mí me gusta la verdad de los del plus de la jornada esta que se ha quedado es de los que más me gusta la verdad bueno vamos a por un odio ¿no? seguro vaya vaya pedazo de sinvergüenza madre mía o sea que lo que le han hecho lo que le han hecho a Pablo Lasso lo que este señor le ha hecho a Pablo Lasso este año es que no tiene nombre no tiene nombre siempre dicen que el tiempo da y quita razones y a lo mejor estoy yo metiendo la pata hablando ahora además pero es que me da igual es que un histórico como Lasso en el Madrid no puede salir como ha salido y es culpa de este señor ni más ni menos que de este señor Agus para mí es un amor porque como bien dice Nacho el que te quiten a Lasso pues es lo que decía en el último en el último amor es vitamina para los demás entonces y que se haya ido así y tal es verdad que hablan bien en general lo poco que le ponen bien en general la destinada prensa le pone bastante bien a este tío pero no tengo la pena ahora hablando en serio no lo puedo criticar es verdad que es raro y después de vista la rueda de prensa el otro día de Lasso pues más todavía es raro y el movimiento es feo pero bueno que en la institución en general no es la primera ni probablemente sea la última de que se va un pedazo de ídolo porque no tiene renombre lo que ha hecho Lasso ahí que se vaya de esa forma por desgracia bueno por desgracia o por una para los otros es habitual es habitual que se maltrate así a gente que ha hecho mucho por la institución pero bueno yo no creo que sea la institución en sí sino que al final por las personas como decía que la institución siempre está muy por encima de las personas cometen este tipo de cagada pero es que al final todas las personas también son las que hacen grande en la institución entonces creo que se tiene que tener cierto cuidado en cómo se gestiona esto en tanto la salida sobre todo el ciclo está claro que bueno le quedaba poco porque ya llevaba un tiempo diciéndose pero el cómo yo creo es lo más feo el cómo yo creo que se podría haber hecho de una forma muy distinta aparte de su gestión pero yo creo que la sociedad ha ganado el derecho a que le despidan por malos resultados así de sencillo que le despidan porque tiene una temporada que no que no gana títulos que no que no compite bien pero es que no es el caso han aprovechado que el Pizuerga pasaba por Valladolid han aprovechado que el Pizuerga pasaba por Valladolid y oye mira ya me viene esto que me va y tengo unos informes de no se sabe quién que me aconsejan el rescindir ahora y tienes unos informes era el disfraz el disfraz perfecto tienes unos informes que no os das a conocer al principal interesado vaya hombre tú no estás tú no estás preocupándote por la salud de gaso tú estás agarrándote a el clavo arriendo X para para justificar totalmente tal cual a mí ya la otra pena a mí me parece que este tío es un sinvergüenza lo único que ha pensado es en su relación personal porque independientemente de que se le pudiera acusar al Aso de que esa racha de partidos pudieran haber provocado que el Madrid ya pero al final llega a tres finales cosa que el Barça no consigue juega la final de la Euroliga gana la Supercopa ganó sí ha ganado Supercopa y hace bien después de que en el año anterior les hayan destrozado el equipo porque se han llevado a prácticamente el quinteto titular la NBA entonces le pasa lo que le pasa y ya aprovechamos y buscamos la excusa porque nadie la historia es que lo que más raro huele y lo que más nos da pie a pensar a los que no tenemos ni puta idea de lo que realmente pasa es que la única bof de el despido es él es decir herreros se entera prácticamente por la prensa de que van a echar a Lasso y nadie más está involucrado en la en la historia los jugadores flipan en colores por la situación y demás tu colega Toscati Agus dice Lasso tiene que dejar los banquillos recientemente operado el físico que tiene y lo loco que está da mucho miedo por lo que pueda pasar hablas con gente y es verdad que hay gente que lo que lo que promueve o propone el escrito del Madrid que si lo lees al pie de la letra pues dices hostia vale se está preocupando por su entrenador igual que no sé quién fue que me dijo que el Madrid tampoco se podía permitir que otro entrenador suyo muriera en el banquillo es decir que al final eso no es bueno vale es verdad eso no es no es bueno pero al final del día estamos hablando de profesionales y de dinero si Lasso tiene la aprobación médica qué problema hay porque no estamos hablando de que seamos tú y yo estamos hablando del Madrid de baloncesto de un entrenador que ha estado allí 10 años que ha conseguido lo que no ha conseguido nadie en toda Europa en 10 años y que seguía consiguiéndolo además con renovaciones que yo sinceramente cuando echan a Lasso yo pensaba que a Juli a Rudi no les iban a renovar y les renuevan y luego fichan lo que fichan es decir el año que viene el Madrid tiene pintaza entonces echan a Lasso ¿por qué? y dejan a Chus Mateo que que sí que Chus Mateo es un excelente entrenador y ha ido de la mano de Lasso estos 10 años y que muy bien pero estamos hablando que dejamos a un entrenador como Chus Mateo de primer entrenador del Real Madrid con lo que tienes detrás a lo mejor a lo mejor lo que han pensado el listo del Juan Carlos este es dejamos a Chus si Chus no gana nosotros hemos intentado dar continuidad a una persona que era de la confianza de Lasso y entonces ya podemos fichar a otro personaje que a lo mejor es lo que están esperando pensando mal pensando mal pero bueno evidentemente odio a Cérrimo y no soy madridista bueno mi amigo Daimiel si queréis empiezo yo para mí Daimiel es una rectificación de amor pasa a cierto cierto odio vale no a ver el valor de Daimiel es indiscutible su profesionalidad su seriedad es indiscutible pero en el momento que empiezas a escribir cosas en Twitter y empiezas a hacer comentarios un poco de soy Daimiel ya pierdes un poquito de ese puntito de humildad que siempre parecía que nos vendía yo soy un profesional me preparo muy bien las cosas pero últimamente no me ha gustado mucho cuando él deja colgados del aro se me ha caído un mito Juan Fermín sí totalmente a ver no del todo no del todo pero reconozco una cosa antes siempre siempre me escuchaba los programas él está en la en es la cope en carrusel deportivo antes siempre me escuchaba las noticias de la NBA que daba se me han quitado las ganas de escucharle las entrevistas que le hacen últimamente en youtube aunque ha hablado mejor me estoy equivocando y él lo ha hecho precisamente por ese motivo él en los últimos cuatro años ha salido en prácticamente todos los canales de twitch de youtube de gente del mundo de baloncesto le han entrevistado en mil sitios y ya no tiene nada más que contar me refiero porque todo el mundo le pregunta o por montes o por los años de la NBA y alguna curiosidad de la NBA ya no puede contar más cosas ha contado prácticamente todo entonces él siempre ha sido un 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 tío que se ha preparado muy mucho todas sus intervenciones de hecho él dice que deja colgados del aro porque aunque se lo pasa muy bien y de hecho la imagen de de Daimiel en colgado del aro es mucho más relajada que habitualmente porque siempre va como un poco un poco tieso y allí se partía el culo con con esta gente y de la noche a la mañana al final de la temporada anterior decide dejarles y y Turriaga tiene una cosa buena y una cosa mala que es que dice lo que piensa en cada momento ¿vale? entonces da a entender que no se esperaban que Daimiel lo dejara y que los motivos que da Daimiel los entienden pero no los comparten y Daimiel luego lo explica en otro sitio ¿vale? creo que lo explica además en el canal de tweets de Siro López o sea anda cojones y él explica que aunque se lo pasa muy bien él se prepara lo que hace allí todo lo que le toca a él él se lo prepara y que le lleva muchísimo tiempo preparárselo porque aunque a colgados del aro solo va solo iba un día es decir se tiraba desde no sé si era las 4 4 y poco de la tarde hasta las 10 y pico de la noche ¿vale? grababan todas las secciones de la semana en las cuales él intervenían prácticamente todas ¿vale? entonces deja colgados del aro dices vale quiero descansar desconectar no tener que prepararme coño no hace más que salir en otros sitios más que antes ¿sabes? entonces me ha decepcionado un poquito ¿vale? que es un profesional como la copa un pino desde luego y que por Dios que no desaparezca y que siga porque es de los poquitos periodistas que puede dar credibilidad y ya está ¿ya te has desahogado? ya me he quedado a gusto pues parece que Agus se ha caído así que diré yo que me parece que que estás despechado me dices que tienes esa sensación de abandono porque seguías y porque sigues colgados de delano yo a mí eso no me pasa porque como no seguía no sigo colgados de delano pues te vemos Agus ¿eh? y la no sé para mí es un amor eterno porque esencialmente me parece que es el mejor comentarista de baloncesto de España de largo o sea con mucha diferencia sobre el siguiente y y me parece que bueno pues tiene tiene ahora sí que ha desarrollado esa seguridad en ese mismo esa confianza en todos estos años que tiene de experiencia bueno a mí no me parece que eso sea necesariamente malo así que para mí es un amor eterno pues no sales en la retransmisión Agus no sé por qué no tú le ves Nacho a Agus ni le veo ni le oigo pues yo te yo te veo pero te veo no yo te veo en todo pero sin embargo no consigo no te sí 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 yo sí pero te te voy a echar y te echo y vuelves a entrar porque a lo mejor tiene que refrescar el el enlace es que ya te digo no sales en la emisión ¿vale? solución informática está eso 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 siempre eso siempre Toscati Agus activa las palancas ay madre pues sí y ahora tiene una copia barata bueno barata no perdón tiene una copia de calidad que es Faustino ¿vale? que Faustino le han tenido en Colgados del Aro toda la temporada a principio con un poco colaborador y los últimos dos meses creo que ha ido todas las semanas y a Faustino que es periodista o ha sido periodista del del país le han buenas Agus ya te vuelvo a ver le han despedido del país a a este hombre pues ahí ya apareces otra vez Agus bueno decía que le ha salido le ha salido un hermano gemelo a a Daimiel que es Faustino el nuevo de Colgados el morenito este además que es un corte bastante parecido por eso ha sentido así como bastante pausado sí 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 él es el que entrevista a Ana Cruz y a Marta Sargay él es el que saca el artículo en el país y hace un mes y medio dos meses le han despedido del país barbajosa ha exigido su cabeza no no quiero decir nada vale vosotros misma opinión ¿no? seguís con amores sin lugar a dudas ¿no? sí 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 es que el tema de Daimiel es que es que juega una categoría que prácticamente solo está él con criterio con rigor es que tiene poca competencia yo coincido contigo también un poco con lo que has dicho antes de que últimamente se le ve un poquito sobradete y lo iba a comentar lo mismo que cuando se fue de colgados del aro y demás con todo el vacío que dejaba y demás ya se le notaba un poco el halo de sobradete que es verdad que bueno es un poco que los años al final en los medios pues le han dado esa confianza a la que hablaba Nacho que antes era un tío pues muy humilde y no le ha llamado la atención por nada y esta última etapa se le veía un poquito más más sobradete pero sí para mí es indudablemente es que para mí es único en su categoría pero no hay nadie con tantos años con tantos años y con la profesionalidad y el rigor de este tío entonces no tiene mucha competencia ese es amor total bueno vamos con mi mi odio acérrimo a este señor yo a ver no hay nada como endiosar a un muerto ¿vale? como jugador de baloncesto única y exclusivamente como jugador de baloncesto indiscutible un crack y además un tío que se hizo a sí mismo prácticamente ¿vale? técnicamente era muy bueno pero es un tío que se que técnicamente superó su capacidad ¿vale? a base de trabajo de curro de obsesión de machaque etcétera ¿no? entonces es posible que ese carácter y esa personalidad hijoputesca fuera precisamente pues porque era un tío que había currado tanto y tenía tal confianza en sus capacidades por todo lo que había currado que se dedicaba a humillar al rival era un maleducado iba a decir gilipollas pero no lo voy a decir entonces es un a mí es un personaje que a medida que van pasando los años el endiosamiento que se le da porque falleció pues como evidentemente muchos personajes que cuando mueren todo el mundo habla loas y auténticas maravillas fue a la NBA en un equipo en el que tenía que defender no hizo nada fue a otro que no defendía y empezó a meter puntos como churros que es lo que les interesaba en ese momento que podía haber sido un jugador importante en la NBA no lo sabemos los que opinan que sí es porque le tienen en un auténtico pedestal un tío currante repito currante a más no poder porque la leyenda esa de las llaves del pabellón no era exactamente eso pero es verdad que el tío después de jugar los partidos y de hacer entrenamientos él se quedaba y entrenaba y entrenaba y entrenaba sin parar porque él vivía por y para el baloncesto pero no puedes escupir a la gente insultar a la gente levantar el puño sabiendo que estás sacando de quicio al personal no te hacía falta eso mi odio dale vamos a ver yo es que no le he visto ni no le vivía entonces supongo que por eso decir un poco yo lo que sí que me he visto documentales posteriores hay uno de la época en la convivencia con Fernando Martín que es muy chulo que hablan de la época de cómo conviven los dos y más allá de los rivales porque al final cabrón con los rivales ha habido muchos y en esta lista nos hemos dejado seguro muchos por incurrir por meter pero con los propios compañeros yo creo que este era de esos también tiene pinta por lo que dice en el documental este y por lo que dice mucha gente del Madrid de la época y bueno como utilizo también al Madrid como puente o como nexo para tal no sé no despierto mi simpatía tanto como un odio no porque ni tampoco ni viví la época ni estoy tampoco metido en su vida yo a diferencia de lo que tú piensas yo creo que sí que el tío podía haber sido un tío ya de estas características y que yo creo que ya llegó a meter incluso 40 puntos en la NBA en más de un partido yo creo que sí que podía haber sido un especialista y podía haber hecho carrera allí y además un estajanovista un tío ocurrante como él seguro que hubiese hecho carrera estoy convencido para mí no es un odio ya te digo porque no por lejanía no me llega ese sentimiento pero sí que es verdad que no despierta mucha simpatía por todo el tema ese del compatriotismo de la falta de compresión ha chacado sobre todo a la gente que más bien pues yo estoy yo estoy casi por decir que es un odio más que nada para tocar en los huevos a los amigos que piensan que es el mejor jugador al cesto de la historia obviamente no estoy con Rodolfo no pienso que sea el mejor jugador de europeo de la historia pero pero tampoco es un odio como el tuyo Moisés es que es que es más indiferencia que otra cosa creo efectivamente creo que que su figura se ha engrandecido por su muerte prematura pero bueno al fin y al cabo sí que era un grandísimo jugador de balcesto y un grandísimo trabajador yo creo que sin más ni odio ni amor ni rectificación una cosa así cero grados chus que en lugar de estar aquí opinando escribe en el chat dice no estoy de acuerdo muy Petrovic no jugó en Portland porque aquellos tiempos los europeos no jugaban ya que los entradores americanos no arriesgaron con él ya ni con él ni con nadie que no defendiera que sí que era una época mala todo lo que tú quieras pero acaba en los lakers y no hubiera jugado lo que jugaban los nets perdona no estoy de acuerdo a ver mi odio con Petrovic tiene que ver por el endiosamiento que tiene porque los yugoslavos de la época eran insufribles todos eran los putos amos lo sabían se lo creían eran era tremendo era tremendo entonces el caso de Petrovic jugadorazo como la copa un pino mi mi animaversión por él viene porque es es la llama más brillante de ese baloncesto ese baloncesto que no le hacía falta es verdad que él encaja bien en la NBA cuando sobre todo cuando llega a Nets porque es un anotador compulsivo y como bien sabemos la cultura americana vende mucho eso entonces es posible lo que tú dices Agus que pudiera tener carrera en equipos de ese estilo vale un tío es verdad que se puso más fuerte parece ser que empezó a defender algo más pero no le hacía falta en Nets defender vale entonces no sé si terminó antes de la muerte estaba con una media de 22 o 23 puntos por partido que para ser un europeo en la NBA en la época era una barbaridad vale bien vale lo que dices del Madrid lo que hablan en el reportaje y lo que si ha seguido Colgaus del Aro lo ha dicho Iturriaga muchas veces el problema que tuvieron con Petrovic es que llega un equipo en el cual era un equipo en el cual había un líder con una personalidad también muy compleja que era de Fernando Martín vale pero era un grupo hecho y Fernando Martín era de la filosofía europea de jugar en equipo y Petrovic solo pensaba en él vale entonces si Petrovic hubiera caído ahora en esta época posiblemente hubiera encajado mejor en el sentido de cómo se juega ahora de que el estilo Aito acordaros muchos años Aito no quería tener ningún estrellón en los equipos vale entonces este tío pues bueno le ficha el Madrid y él se aprovecha de eso entonces la imagen o la sensación o el recuerdo del madridismo de esa época es que traicionó completamente y ese año se pierde la liga porque pierden contra un equipo de baloncesto no contra Petrovic y los demás que es lo que pasó cuando pierden la liga y de hecho Fernando Martín se pilla unos rebotes de tres pares de cojones con él entonces bueno creo que ha hablado de más de una persona que no se puede defender está muerta vale alguna algún comentario a lo que acabo de decir no pasamos Russell Russell Westbrook Westbrook ¿Quién empieza? a este pobre no saben dónde colocarle yo creo que ya juegan todos los equipos en este verano le han colocado ya en todos lados no saben qué hacer con él con el pobre pobrecillo yo no le tengo odio para nada de hecho a ver no te voy a decir amor tampoco pero no sé de hecho salió estadística el otro día no era aparte ahora no recuerdo salió una estadística que me pareció muy curiosa de este tío y en general a nivel números no es no es un mal fijaje para algún equipo no lo veo tan catastrófico para determinados equipos pero pero sí lo que ha hecho Lakers este año la verdad es que no les ha salido fatal fíjate que yo creo que en alguno de estos que has tenido tú que algunos muy nólogos que has hecho te lo he comentado que tenía bastantes esperanzas en este Lakers y ha sido catastrófico y casi todas las miradas lo han encontrado para mí es más odio que otra cosa para mí también es un odio claro lo que pasa es que ahora ya después de esta última temporada del Lakers casi más pasa por hacer penita que odio pero honestamente creo que es probablemente el jugador más sobrevalorado de la década en la NBA y es que no no le veo nunca le he visto ya cuando estaba en Oklahoma no me gustaba su estilo de juego y ahora pues ya menos todavía si es que porque porque por lo menos en Oklahoma o o incluso o incluso en Houston le acompañaba los resultados pero vamos en los últimos años es que tu tío que se dedica a hacer su estadística y y luego ya si el equipo gana pues pues casi que mejor totalmente de acuerdo a mí me parece que lo que decía antes de Petrovic del estilo en Estados Unidos es decir él no se tenía que haber movido de donde estaba él ahí era el puto amo hacía sus números no iba a ganar nada a nivel colectivo pero iba a seguir ganando títulos a nivel individual y su gran error ha sido querer hacer lo otro mira se ha picado Chus y ha decidido entrar entonces espérate Chus que te voy a meter por aquí decía 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 Toscati que ojo que es el rey de los triples dobles me parece que no ha habido jugador en la historia del baloncesto que tenga tanta facilidad para haciendo tamaña estadística que su equipo juegue tan mal al baloncesto totalmente de acuerdo a ver entiendo Chus que tú has entrado para matizar lo de Petrovic ¿no? por donde tú quieras sí, sí perfecto se oye todo se oye todo en Oklahoma parecía que la cosa podía funcionar pero allá donde ha ido no funciona ya se ha convertido en trotamundos total total no sé no es un tío que apostaría nunca a día de hoy y lo miras con perspectiva del tiempo y se ha hincha hacer números pero no valen para nada es una estadística vacía totalmente odioso sí pero yo creo que ha estado una de dos o mal aconsejado o él no se ha dejado aconsejar ¿vale? porque de hecho la semana pasada ha sido ha despedido a su agente cosa que ha dejado en shock a los Lakers porque claro de esa manera no se lo pueden quitar de encima ¿cómo que no se lo pueden quitar de encima? porque ya no lo tienen tan fácil les ha pariserado cualquier tipo de traspaso mientras no tenga representante esto sí que no me esto me está descuadrando bastante pues eso es lo que puse en la noticia pero pero en la NBA que se caracteriza por hacer y deshacer las franquicias como les sale del orto sí resulta que no pueden traspasarle porque no tiene representante algo de eso tiene que haber exactamente no sé cuál será la norma la normativa que tienen pero algo tiene que haber de ese estilo todos los jugadores creo que tienen tres empresas de representación no creo que no pueden ir por libre pero no lo sé desconozco si hay la normativa vigente o algo que diga que sin esto no pueden entrar es algo raro desde luego es algo muy raro se te ha dejado de ver otra vez Agus no sé por qué vale vamos a en la emisión esa es la emisión no no esa es la emisión que no sé por qué se ha quedado en negro habla un momento Agus para comprobar el chat que se te escucha si se te escucha bueno si se te escucha suficientes vamos a por el siguiente Laker vale no se te escucha Agus en el en el este haz lo mismo que antes salte y vuelve a entrar bueno entonces quien habla primero de aquí el Dolores como fan de los Lakers que soy a mí es una rectificación porque porque era un amor cuando estaba en Pelicans pero es que el Lakers ha demostrado que es del club de cristal de Bohem es que está que juega tres partidos y se pierde diez y claro pues así por muy bueno que sea que es muy bueno no puede demostrar absolutamente nada porque si se pasa todos santos días lesionados le falta regularidad creo que le falta regularidad no sé si es un tema mental de alimentación de su físico de dejarse llevar de lo que sé pero es verdad que prometía mucho y se puede quedar en su anillito pero no sé cuando se retire el Ebron si eres capaz de llevar a una franquicia al éxito tiene pinta de que no que mentalmente no es fuerte y mira que mira que el tío se le caen de las manos los puntos o sea es un tío que anota con una facilidad con esa altura que tiene puede hacer lo que quiera pero no debe vender muy bien de la azotea o no debe ser un tío muy fuerte mentalmente de acuerdo contigo totalmente o sea es un tío que cuando está creo que es prácticamente imparable porque el físico ese que tiene es acojonante pero claro parece que es un quiero y no puedo el tío no hay manera de que de que tenga continuidad entonces si no tiene continuidad de que te vale claro es que no es un problema es un problema así que no sé ya a ver que pase de todas las maneras el verano de Lakers va a ser calentito no va a ser nada porque si no si no sacan a Westbrook no pueden hacer nada están bloqueados no tienen espacio salarial están fichando por el mínimo o sea poco pueden hacer no pueden hacer nada se va calentito pero entre ellos porque no pueden deshacer el equipo están bloqueados bueno estaban diciendo de cambiar a Lebron no se lo que ni ellos hola Agus a ver si la tercera va a la vencida a ver no 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 eres tú debe ser la la plataforma que por la razón que sea tu conexión se hace un lío ya te tiene que estar escuchando y viendo todo el mundo sin problema porque el que el que nosotros te veamos y te escuchemos no es lo mismo que la retransmisión en la emisión no ahora ahora sí ahora sí que se te ve tienes algo que decir de este señor a mí siempre me ha gustado es un tío potente a mí siempre desde las épocas de Nueva Orleans me ha gustado lo que pasa es que es verdad que es un tío que se esperaba mucho más y más llegando un equipo grande bueno se lleva un anillo con Lakers pero que yo creo que se esperaba más de él y se espera más no lo voy a poner en odio pero para mí es verdad que esperaba más de este tío sinceramente que su irrupción y que su despegue hubiese sido más explosivo no lo sé también es verdad que ha tenido lesiones importantes y tal pero bueno no le tengo ninguna de las tres categorías pero a mí me gusta a mí como jugador me gusta un polivalente y me gusta yo espero y bueno y creo que los Lakers alguno más se llevarán si no sé con este tío y yo creo que antes de que se retire el Lebron también ha buscado poco tiempo para que se retire el Lebron sí sí pero por eso digo a ver qué movimiento consigue en este verano y en base a eso ya te diré sí sí o no a lo mejor este lo que dice mete a su hijo ya directamente y que le emporcura todo mete a su hijo y ahí intenta matar dos pájaros de un tiro jugar con su hijo y llevarse un anillo que yo creo que es un poco también lo que está buscando el año que viene es cuando sea gente libre el Lebron creo que sí creo que sí o sea la única opción que tienen es cambiar a Westbrook por Kyrie si se da si pican los Nets o pica alguien más como tercer equipo porque no pueden hacer nada están bloqueados y luego con respecto a Davis ¿alguien sabe la edad que tiene ese tío Davis? pues creo que estaba en torno a los 30 que no es mucho más mayor hostias bueno 30 ya empieza a tener que pensar en el siguiente contrato sí pero a ver en la en la en la tónica que estamos ahora con lo largas que son las carreras estamos hablando que 6-7 años todavía le quedan sí bueno pero si se continúa lesionando cada día tres veces es del 93 o sea cumple 30 el año que ve el año que ve sí teóricamente tiene que estar en plenitud pero lleva dos o tres temporadas que de plenitud poca física sí es físico sobre todo lo que la ha lastrado a ver que todo se va a ver si se quitan a Westbrook de encima o se quitan a Lebron de encima dependiendo de quien se quiten de encima habrá o no habrá anillo o posibilidad de anillo mejor dicho pero bueno de muchas maneras aunque imagínate que se quitan a Westbrook y traen a Kyrie hostia el oeste se está poniendo muy duro ¿eh? o sea no pero el equipazo que tendrían también hostia si traen a Irving yo creo que bueno se sube 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 para ganar el oeste yo creo que yo creo que para algo más si con Westbrook casi se meten casi tú lo has dicho casi no, no, no lo sé es un poco drama sí no les veo un buen chulo el equipo no para eso sí para mucho más o sea no lo sé ahora estos proyectos cortoplacistas intentar juntar no suelen salir gris intentar juntar a los últimos cartuchos de alguno por ahí no lo sé meto tú a saber si al final acaban yendo no lo sé meten ahí a un Chris Paul o alguna cosa de esas Chris Paul también estaba ya para ir con el Taka Taka con Lebron claro tiene 37-38 Chris Paul creo que 37 para 38 pero si también eso sí, ¿no? sí, sí sí, pero vamos a ver pero vamos a ver Chris Paul Lebron es decir ahora mismo lo que vale los Lakers en sueldos es decir solo es es inviable es decir tú no puedes traer a Chris Paul Chris Paul es como como el jugador favorito de Abel que no me rebajo el sueldo ni un céntimo ni un céntimo es decir yo cobro aquí el contrato hasta el final es que anillo sí, sí anillo muy bien yo quiero yo quiero mi pasta ¿no? que me parece bien ¿eh? bueno, hasta que se vio un año fuera ¿no? cuando se vio un año fuera del NBA cuando volvió a Portland Carmelo sí que se bajó un poquito los... hombre, claro ahí ya comprendió que lo bajaba o no jugaba no, no pero ahí estáis confundiendo términos una cosa es el contrato blindado garantizado que tenía en Knicks que dijo que él no perdía ni un céntimo y cuando permite que le traspasen es para seguir cobrando esa pasta ¿qué pasa? él termina su contrato y se queda sin jugar y cuando vuelve ya no vuelve con un contrato vuelve a lo que le ofrezcan entonces, claro no es lo mismo tener tu contrato blindado garantizado que te dio Phil Jackson que se están acordando de Phil Jackson todos los los de Nueva York a ya no estoy jugando nadie me quiere porque en el baloncesto actual dicen que ya no encajo voy a llorar a un par de programas salgo en YouTube diciendo que todavía valgo para algo y evidentemente para meter puntos vale el tío vale que a todo esto lo tenemos que haber metido pero bueno vale hombre ha pillado colateralmente Ivanovich busco Nacho se lo está pensando yo mientras no se corta la coleta le odio efectivamente asúmelo cabrón que estás calmo asúmelo que no que no puede era muy mal pero muy mal daba poco miedo daba poco miedo ya era para dar más miedo en los en el en el a pedro martínez cuando le sustituyó en el que como vio que pedro martínez daba algún que otro día libre que lejeta dijo gala a tu casa y me parece y me parece que hizo muy mal porque pedro martínez es un pedazo de entrenador como la copa un pino pero más allá pues oye bien es un amor porque porque es un técnico que ha estado años y años y años en la élite y sigue el tío ahí dando call y vamos yo no he escuchado de él una palabra más alta que la otra o sea es que no es un tío no es un tío polémico de cara de cara a los medios de comunicación así que ¿Alguno más comenta algo de este señor? Hombre Ivanovich yo creo que fue un poco el precursor de los entrenadores brasas en la banda o sea tal cual tal cual o sea fue de los yo creo que no sé igual mi memoria me falla pero yo creo que fue de los primeros que tipo brasas Ivanovich del cual han aprendido pues Lasso nuestro amigo ya sí que Vicius etcétera etcétera ese perfil de entrenador igual Ubradovich también en su primera época también era muy brasas ¿sabes? pero es esa escuela tío entonces lo que pasa es que es un pedazo entrenador y se ha comido una de mierda por ejemplo en el Taula de esta última época y el tío nos ha quejado y ha sigo trabajando como campeón estoy dividido entre que se corte la coleta que es un brasas y luego el mérito del trabajo que hace yo creo que como le está pasando a más de un entrenador de élite su época pasó su forma de es decir por cómo son los jugadores ahora no pega no pega entonces como no pega hostia pero la última el Baskonia la ganó con Dusko la última liga del Baskonia no fue hace tanto la de la canasta famosa contra el Barça ¿no fue la burbuja? ¿cómo se llamaba? sí 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 esta era correcto exactamente quiere decir que no hace y este equipo no era ni top ni top 5 en el día regular y lo hizo campeón de hecho es que creo que lo cogió ya empezado en la temporada yo creo que todavía tiene ahí su o sea ese equipo era un equipo que estaba incluso para rozando meterse o no meterse en el playoff y al final lo sacó campeón creo que creo que no me estoy no se me está cruzando pero yo creo que todavía tiene tiene algo de mensaje pero Dusko Dusko ya es un dinosaurio en las canchas se tendría que retirar y dejar paso a gente joven como el que está cogiendo ahora el Giron este ahí que cabra no sabia 9 uno que está empezando ahora no te refieres no nada pero hombre si en todos los lados estamos diciendo que los profesionales de R55 hay que apreciarlos el entrenador de baloncesto no puede ser distinto que estos probablemente tienen más de 55 y más de 65 aún no le ha peor Dusko no puede en los 65 no me jodas no pero Aito Aito sí que tiene que estar a los 60 Aito Aito tiene Aito está a los 70 y algo Aito creo que tiene 74 Aito ¿no? o va a mejorar en el factor de edad y ya te digo me suena que es que la más es que yo creo que la chaco a esa última de Baskonia el factor entrenador muchísimo 65 cumple en septiembre clavados pues clavados la burbuja son las burbujas son ligas sin paz es decir situaciones especiales en las que a lo mejor alguien del estilo de Ivanovic sí que es capaz de pero luego aparte de los jugadores que le pasa siempre a Baskonia que les quitan porque paga las cláusulas luego hizo así es decir fue a la mierda entonces yo yo sigo pensando que 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 su época ha pasado es demasiado demasiado intenso ¿la liga de la burbuja es una liga con asterisco Moisés? por ejemplo hombre solo hay que ver la de los Lakers es doble de este disco ¿no? hombre ganan la burbuja y al año siguiente no entran ni en play-in venga hombre que son cosas raras vale vamos a hablar de mi personaje favorito del año del gran presidente que no le deja jugar a ACB que como siga de presi no juega no juega la ACB es incompatible el cargo de presi con jugador a ver lo voy a hacer a la a la emisión la historia es decir lo que ha dicho tanto Girona como ACB es que están trabajando para que no haya problemas vale entonces a mí a mí lo que me parece más curioso de esa noticia no es tanto el hecho de que Mar Gasol por ser presidente no pueda jugar sino en qué momento meten esa normativa para que un presidente no pueda jugar en la ACB no tiene sentido yo veo a Laporta y a Florentino haciendo uno contra uno clarísimo Chus tú que estás en Cantabria igual Peter mantiene algo que ver con eso igual igual a mí me gustaría que alguien investigara el motivo por el cual se introdujo esa norma porque me parece me parece alucinante a ver esto es muy fácil cambian estatutos lo que decía Nacho el otro día meten a Pau de presidente y a tomar por culo y ya pues jugar problema resuelto y que se va a resolver eso está eso está medianamente claro entonces mi amor perdón mi odio por señor Abusón barra Mar Gasol se ha suavizado Abusón ha sido un puto Abusón este año ¿pero por qué? o sea ¿cómo que por qué? vamos a ver es como si competición pues no tienes tú adulterados todas las ligas en este país empezando por las las de cantera de la federación con los extranjeros de dudosa edad que te están colocando día sí día también ¿qué pasa? ¿un tío que está semirretirado puede jugar en la segunda división? no perdona es que es tan Abusón que la la diferencia la diferencia ha sido que es que tú juegas en la liga Benjamín eso es Mar Gasol en liga Leboro aquí mire pues lo que pasa con los con los extranjeros de dudosa edad que hay por ejemplo en Madrid y no sé si en otras comunidades pasará igual y lo mismo que te traen te fichan creo que fue el año pasado o el anterior que abrieron el plazo y las chicas de liga femenina todos acaban en el nacional es que no puedes hacer nada contra eso no se puede decir que es un Abusón él ha jugado donde ha querido como si juega Neva ¿qué vas a hacer? pero Abusón en la cancha Abusón en la cancha no puedes hacer para mí lo feo realmente es Abusón en los despachos eso es lo feo o sea que aproveches esa posición para llevar tu compadreo con el Garbajosa para llevarte la Final Four de la Lep a Girona eso es el Abusón eso es el Abusón feo y además hay foto de Garbajosa en el momento perdona porque estuve en Girona encima no tenían puesto hay foto de los tres de hecho yo que estaba en Fontallao Garbajosa estaba ahí esperando todos los días a que llegase Pau llegaba Pau un chaval ahí muy feo no digo que no ganase Girona merecidamente la cancha que Girona ganó merecidamente la cancha pero estaba todo bastante orquestado para que así yo lo que creo es que Mar Gasol no estaría en tus odios si fuera hijo único lo que pasa es que pierde la comparación porque joder pues eso no es tan bueno o no toma tan buenas decisiones como el hermano pero pero joder es un amor eterno Mar Gasol también es verdad que empezó a caer un poco mal desde la celebración de de anillos mundial no os acordáis de las sí no bueno del anillo no porque bueno lo de las cervezas y tal en el este es normal eso no yo por eso no lo critico en la celebración de la selección cuando le tiró una puya a la gente en plan de oye a ver si vais a estar aquí también cuando a las duras eran maduras no os acordáis de los comentarios eso es que tuvo yo creo que ahí empezó a hacerse un poco figura pues hasta entonces yo creo que no había dado la nota nunca bueno aparte de la celebración con Toronto pero bueno es una cerveza de un trago pues bueno tampoco hay que Agus 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 no vayas por ahí no vayas por ahí no yo por eso yo por eso no lo voy a criminalizar me parece más feo los comentarios eso es de la que es verdad que creo en lo que tú dices muy de que hay que dar ejemplo de que son figuras que son más allá de deportistas y todo eso eso está muy bien pero Michael Jordan se fumaba puros en los 90 y nadie le decía nada o sea tampoco es igual de feo fumarse un puro al salir del partido no le estoy boicoteando os lo prometo no no que va no le has booteado no le has booteado ni nada que cabrón me callo venga no no es que si te has quedado congelado ahora se te escucha yo me veo no no por eso yo creo que empecé a hacerse la figura de antipática con las pullas esas un poco a la afición cuando logramos en el mundial y a partir de ahí es verdad que ha tenido algunos gestos para mí es un odio yo le tengo un odio es un odio es un odio es un odio es un odio porque sube mal el currículum inmaculado y él pues ha tenido algunas cagaditas bueno por eso las comparaciones son odiosas como bien dice Nacho si no tuvieras contra alguien comparar pues a lo mejor no estarían odios y para mí lo de este año del lleno pues ha sido peor porque lo he sufrido mi carne Chus yo ya un poco lo he dicho a ver Marc como jugador a mí no me me disculpe ningún odio es cierto que el mamonía con la federación y el consejero presidente pues su factor digamos su puesto de general manager de presidente de jugador y de todo pues lo que hace un poco que entres en esa línea de odiarle pero como jugador es más Moisés se me está se me está ocurriendo en lugar de compararle con Pau compárenle con Billy Hernández también con declaraciones y con todo y con todo y con todo y con todo con todo con el pack completo ¿tenéis prisa? a ver respira respira cuando cuentas también sobre todo para que luego no te querellen esto debe ser una querella yo sigo a la puerta que entra mi mujer me tengo que apagar las luces y hacer por si me desaparece pues queda el más divertido de la noche para terminar Kevin Durán a ver resumen porque además se ha marcado unas declaraciones lo de Durán va a ser bueno apoteósico el final a ver Mar voy a ser descuento porque lo he dicho lo he dicho innumerables veces como jugador de baloncesto evidentemente hay poco que discutirle los últimos cuatro años en la NBA sí hay mucho que discutirle lo que pasa que lo hemos hablado muchas veces no sabemos si es que le pasaba algo porque es muy raro vamos yo mi teoría ya sabéis cuál es más carne y menos hierba o sea el tío de que se volvió vegetariano puro su rendimiento hizo así lo que pasa es que es un tío tan inteligente jugando que ha podido seguir jugando entonces el aso pesado vuelvo a mi casa en la cual puedo hacer y voy a poder jugar sin ningún igual que en la CB él en la CB este año se la va a sacar y va a ser MVP si quiere si quiere porque capacidad tiene y físicamente mal no está no tiene o no se le no se le conocen lesiones graves entonces va a ser un tío que va a dar nivel entonces a mí me parece que en general y en particular con Marc los jugadores están tomando unas posiciones de tomas de decisiones para muchas cosas que es un cambio de tendencia que no me gusta pero que está aquí y que viene desde que Lebron entró en la NBA es decir en el momento que Lebron entra en la NBA los jugadores empiezan a tener cada vez más peso en decisiones deportivas y no deportivas ¿vale? y yo yo creo sinceramente que en muchos aspectos es un error en otros no me parece que en otras cosas pues bueno no es mala idea entonces Marc Gasol lo que ha hecho este año yo cuando me entero que va a fichar y que van penúltimos creo o antepenúltimos coño que han terminado ascendiendo él entra que lo he dicho ya un montón de veces él entra y él no va a cobrar lo que le tienen que pagar entonces el presupuesto de su club no es de un millón doscientos mil o un millón cien mil que era es realmente es un presupuesto de casi cuatro millones que es lo que le tienen que pagar a él dos millones y pico vale entonces que sí que en categorías inferiores que si fichan jugadores africanos eh sí y eso también está muy mal pero lo que se ve lo que se ve es amarga sol lo que denunciamos en redes que se ve en twitter que denunciamos que si este jugador africano que tiene evidentemente seis años más de los que pone no es una no es un infantil sino que es un senior son barbaridades que tienen que ponerle medios y no lo ponen vale pero la final la comparación para mí con marga sol tiene que ver porque es alguien relevante influyente en el cual la final four se ha hecho donde menos objetivamente tenía que haberse hecho por comunicaciones por hoteles etc vale se toma esa decisión pues vale que pasa el presidente de la federación es un exjugador compañero y amigo pues bueno pues es lo que tenemos no me gusta y lo digo y ya está pues al lado al final me ha alargado más de lo que pensaba pero es que estoy por hacer un monólogo solo de eso a ver donde está vale vamos a por el señor Kevin Durant eh quien quien quiere empezar vale tú venga hombre no estamos todos darle darle el que te has caído eres tú chus venga Agus empieza tú por si acaso tienes que salir corriendo y se ha colgado también que pasa que aquí quien habla se cuelga o qué sí pero lo más cojonudo es que no me sales no me sales en la sala de control eh chus salte y vuelve a entrar tanto chus como Agus ala si no salís en la sala de control saliros saliros chus se ha salido ya sí Nacho empieza tú no salte porque pero salte tú del todo chus porque yo a mí no me sales ni la sala de control siquiera y es que si no salís en la retransmisión no se os escucha en la grabación en la emisión chus que te salgas que te has quedado ahí ahora ahora a ver que ya parece que has vuelto por aquí te voy a volver a meter por aquí a ver dónde estás que no te veo aquí vale ya parece chus otra vez eh ¿quién quiere empezar ahora mientras entra Agus? con Durán pues ¿quieres tú Nacho o arranco yo? arranca arranca ¿no pensáis que en los últimos años desde que quizás desde que llegó a cuando se está griando este tío era el yerno perfecto y ahora se ha convertido en pedazo de cabrón yo más bien diría llorón si es que si es que tiene complejo de enfermedad o quiere demostrar o quiere pasar a la historia no sé es súper raro las actitudes que está tomando a mí me ha sorprendido por ejemplo el pedir el traspaso de New Jersey bueno no de Brooklyn perdón ahora ya estoy fatal cuando justo acaba de conseguir un año más Skyri o sea que al final el equipo no está mal si recuperan al Ben Simmons y ellos dos más los complementos que tenían es un equipo bien majo para luchar no digo para ganar pero para luchar sí y ahora se marca con que me quiero ir y a dónde vas porque equipo donde vaya el problema de durar ese equipo donde vaya va a tener que soltar mucho para poder retenerle con lo cual al final el equipo se va a debilitar no se va a reforzar con él tienes un gran jugador pero pierdes muchas piezas la última de Boston creo que era que perdían a a Jalen Brown a Marcus Smart y alguna primera ronda y no sé si va a dar algún pack más para un jugador más para cuadrar salarios yo creo que ha perdido la cabeza ha perdido el norte y yo le odio cada día un poquito más aún reconociendo que es una pasada de jugadores cuando estaba en plena forma yo creo yo honestamente creo que si está en plena forma es el jugador más desequilibrante de toda la mayoría ante Tocumbo incluido es el más incluido Jokic incluido cualquier lo que más desequilibra cualquier partido ahora bien desde que le dieron a la MVP pues está abajo y sin frenos no en sus declaraciones públicas por lo menos no tiene ningún tipo de de sentido toda la mierda que suelta y luego las decisiones que toma tampoco tampoco son a mi modo de ver muy aceptadas porque si estás en un equipo campeón como los Warriors pues no tiene ningún sentido que te vayas estás en un equipo campeón pues estás en un equipo campeón que te destronen primero luego ya luego ya te irás con campeones de aires pero primero porque además no estaba no estaba cobrando poco un Warriors tampoco sino que ya estaba con el máximo creo además un Warriors por eso yo creo que se va de Warriors porque es el equipo de de Stephen y de Clay ¿sabes? sí creo que se va un poco porque nunca será su equipo él quiere hacer su camino que lo entiendo ya has ganado el anillo ya lo has demostrado y ahora hay que hacer tu camino pero hostia en los Nets no han podido por H o por B no han podido jugar juntos por lesión y este año que parece que el equipo no está nada mal que están más o menos sanos que van a poder jugar todos saltas del barco la primera de cambio es lo que me choca te diría que algo se lo ha pegado de Irving si no fuese porque ya empezó a hacer el gilipollas antes ya en Golden State ya empezó a hacer bueno el movimiento a Golden State ya fue bastante polémico yo creo que ya empezó a hacer el gilipollas para mí es una rectificación del amor que a mí me encantaba en las épocas de Oklahoma me ha sido un tío también que tampoco no hacía muchas declaraciones así antisonantes ni nada aparte que ese equipazo ese equipo menos Westbrook pero ese equipo con Harden y Vaca Westbrook y Durán era un equipazo muy jóvenes todos pero era un equipazo y ya el movimiento a Golden State fue polémico de hecho yo creo que ahí empezó a ganarse bastantes odios yo creo con ese movimiento y luego los movimientos posteriores y el actual ya es que no se entiende y las declaraciones de ayer antes de ayer diciendo que es que que es como si la gente odiase a Dios o algo así ha declarado pero eso Agus este tío ya se la ha ido a este que le gusta la marihuana se le ha fumado o algo o se le ha tomado porque es reconocido él lo dice o sea no se esconde le gusta la maría también se había pero igual estaría con algún psicotrópico o algo así se le ha ido la cabeza y es una pena porque al final tíos tan talentosos como estos pues que se les vaya así le pasa un poco lo que o sea tíos con mucho talento pero la cabeza la la amoldada de aquella manera a mi lo que me parece es un puto llorón o sea vamos a ver eh tú vas a a Warriors porque una de las cosas que dicen que yo no le he escuchado al decirlo eh pero dicen es que él uno de los motivos aunque el motivo principal es cómo le trataron por la lesión que se hizo, ¿vale? Los médicos y el error y bla 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 dicen que él se va de los Warriors porque él no se siente el líder de los Warriors porque todo el mundo siempre dice que es Carrick, ¿vale? Entonces, si eso es verdad que no lo sabemos, si eso es verdad lo que demuestra es que es un gilipollas Muy sencillo A ver, es lo que tiene este canal Aparte de que está muy lejos ¿Qué va a venir? ¿A pegarme? Ojo, que eso tiene en pasta va a venir a pegarte Eso Eso también es verdad Oye, perdona, esto es un programa que Bueno, a lo que voy La historia es que Si es verdad eso Vives en un mundo irreal porque lo primero que pasa es cuando tú llegas y te ofrecen renovar el año siguiente Carrey No Renueva por la pasta que le corresponde para que él se pueda quedar Para que el equipo pueda ganar el anillo Y al año siguiente él quiere su pasta Y Warriors Dudo mucho que le dijeran a Kevin Durante tienes que bajar ahora el sueldo Lo dudo mucho Entonces El equipo que más pagan salarios Los Warriors Sí Sí, sí Y ahora Y ahora más que nunca Y ahora más que nunca Claro, tienen un estadio que les genera unos beneficios descomunales Entonces, claro Ahora están todos los demás dueños de la franquicia diciendo que es que son como margasol unos abusones ¿Vale? Entonces Kevin Durante Es decir En redes sociales salta a la primera de cambio Está Contesta a personajes Es decir Es como si me contestara a mí ahora ¿Yo quién soy para ti? Yo soy una ameba en el mar que yo a ti ni te voy ni te vengo pero chico te picas con el aire colega Entonces A mí me parece que tiene un problema de no sé el qué porque debe ser de autoestima No lo sé Se siente atacado o a lo mejor es de alguna asociación de jugadores de baloncesto súper mega ricos y estrellas que se sienten atacados por los aficionados en Twitter Entonces me parece un despropósito que alguien de su nivel A ver a lo mejor yo estando en su situación sería más gilipollas que él todavía Pero chico claro el que abrió el camino que fue Lebron pues claro ahora todos los tontos vienen detrás Y a ver yo creo que él decide irse de Brooklyn cuando renueva Kyrie porque dice yo no aguanto otro año más con el Fugbao este porque me me he comprometido a que él se quedara a que estuviéramos los tres aquí para sacar esto adelante y me sale con la mierda de que no se vacuna Estoy hablando como si fuera Durán Entonces él de repente el otro renueva y dice hostia yo salgo de aquí escopetado Claro tú no puedes coger y decir oye que es que me quedan dos años de contrato pero mira que me quiero ir que es que me apetece irme que no me apetece quedarme aquí Claro es tan fácil mover tu contrato no sé me parece un parece un niño malcriado Pues yo creo que más bien es al revés que pide que pide irse pide el traspaso cuando los se da cuenta de que los Mets se pretenden deshacer de Kyrie Pero si le renuevan No es el jugador el que ha ejercido la opción Es player option lo de Kyrie Pero a lo Westbrook A lo Nets se quiere deshacer de Kyrie Bueno a mí por los tiempos en los que se renueva a Kyrie ya sea porque él come la player option me da lo mismo sale a la luz dos días después que él dice que se quiere ir No sé que a lo mejor tienes tu razón que dice hostia aquí esta franquicia quiere deshacerse de este y no sé qué no sé cuánto y no me mola Pues no lo sé Pero claro se está hablando de mandar a Durán a Lakers y a Lebron a Brooklyn Eso es un chiste de mal gusto Eso es un win-win Pero ¿quién win? ¿Qué win? ¿Qué win? Te recuerdo que soy de Lakers Y yo también pero eso no lo veo A ver que Durán vaya a los Lakers me parece Sí Claro Si tiene la cabeza amueblada y el físico la acompaña claro ganas uno cambiamos a uno de 37 por uno de 33 otro no 34 35 de tener Durán Y a Brooklyn tampoco te diría yo que le iría tan mal a Brooklyn que no le iría tan mal un Lebron Irving otra vez que ya ya cortoplacista muy cortoplacista Un año Es un año Ya algo han hecho Ya remontaron un 3-1 estos dos a los mejores Warriors O sea que no sé A lo mejor La otra opción es es mandar a Westbrook a Brooklyn y a Kyrie a Lakers que es la otra Esa es la buena Sí Esa es la que están Yo lo siento Es la que están forzando Davis y Es que de verdad que ajquito Vale quería terminar con polémica Sabéis quién es ese jugador ¿No? A Lorenzo ¿No? ¿A Lorenzo? A Lorenzo Al amigo Loren A Loren Lorenzo Ahora que es español llamémosle Loren No tenía el gusto de conocerle Fíjate Pero Fíjate ¿No? Es Lorenzo Marrón Ni mucha Marrón Sí Marrón Por cierto si os habéis dado cuenta Pobre hombre Hay varios jugadores y cosas que al final está revirtiendo todo Hay muchos odios que tienen que ver de origen con la federación Sí Es que últimamente están cubriendo de gloria Por eso Garbajo se ocupó tanto en el último odio Es decir hace 20 minutos hablando de él casi porque está cubriendo de gloria Efectivamente Efectivamente como no tenemos la opinión de Chus sobre el tema Lorenzo Brown Si os parece si no os parece mal que empiece Chus con su el qué sobre Lorenzo Brown y esta situación Vamos es un sentido una vergüenza de que que han hecho esas nacionalizaciones con el press pero es que ¿por qué? Es que nadie entiende el por qué ¿Qué pinta este buen hombre? Igual luego nos da jugar con el nivel y demás pero hostias tío con todos los bases que hay bases en España además tenemos a gran Kino culón ¿Por qué no llevamos a Kino? Que van todas las ventanas había así por haber y luego bueno pues una más de la FEP que ya no se puede decir nada más Una más se van acumulando Garbajosa lleva un camino pues pues eso creo que va a mejorar su intercesor Qué soso qué soso y ay de verdad a ver Nacho A ver yo todavía no voy a decir ni odio ni amor ni rectificación venga me espero me espero a que acabe el europeo y voy a ser remontadista espero al drama espero al drama ¿no? sí sí no si si nos la pegamos pues obviamente estaba todo muy mal hecho porque para para pegarnosla ya podíamos haber llevado a uno que hubiese ido a las ventanas y si ganamos está todo muy bien hecho porque era lo que había que hacer sinvergüenza es de verdad qué soso sois Abus yo me reitero lo último para mí no es un odio porque el pobre no es un odio no tiene nada no ha hecho nada lo que hemos hecho algo malo nosotros y el por qué o sea si yo fuese para aquí hay dos cosas uno la decisión racional y la decisión un poco emocional y yo siempre me voy a la emocional para mí la racional o sea el por qué sí que entiendo el por qué hay una carencia hay una carencia de la acción y se tiene que cubrir con alguien vale o sea si tú eres un administrador de una empresa esta esta motivación se entiende perfectamente tú tienes que cubrir una posición que no tienes y tienes que ir al mercado y comprarla vale perfecto pero es que esto no es una empresa esto es una selección nacional y como selección nacional creo que tiene que tener un componente emocional y el componente emocional es decir tienes otras posibilidades que son la gente que juega las ventanas coño algún base habrá en toda España es verdad que son la federación con menos jugadores nacionales de los cinco grandes ligas europeas vale pero coño algún base habrá para tener que hacer fichajes como si fueses un club entonces yo creo que la motivación la voy a llegar a entender pero no entiendo que es como bien decíamos antes y lo que queremos es ser ejemplarizados ejemplo que hagamos estos movimientos poco ejemplarizantes y estos movimientos y coño que en el fondo que acabamos de ser subcampeones de la mundo acaba de ser campeones de Europa subvención que coño y tenemos que ir a fichar a un tío que no sabemos o sea nos has puesto la foto y este tío no le conoce nadie de aquí en España no tiene ningún tipo de vínculo o sea por ejemplo te voy a estar pillado un tío de verdad que a mejor no había no había ningún base con posibilidades de nacionalización que tuviese algún tipo de vínculo pero coño es que ha sido un extremo muy radical que es ir al puro fichaje oportunista y para mí si una selección no lo debería hacer por lo que hablábamos antes que si tenemos que dar ejemplo démoslo desde el básquet en principio que no es el de formación exactamente esto pero sí que tiene un componente emocional que no lo tienen los clubes creo que ahí hay que diferenciarlo entonces para mí este no es un odio pero la decisión sí que es muy odiosa creo que no sé y contra los jugadores porque al final coño le estás dando un mensaje a todos estos tíos que están yendo a la ventana al final si yo aquí estoy un poco deprestado vengo a cumplir un papel que esto en cuanto un riqui se recupere y no sé a mí ya te digo la decisión me parece muy polémica yo no lo hubiese hecho y si nos la pegamos no será por culpa de este será por culpa de otras cosas pero si hubiésemos si lleváramos a este tío y ganamos tampoco creo que debiésemos aplaudir la decisión porque creo que la decisión deja muy mal lugar a quien se la está ocurrando y no sé pero bueno ya está la decisión nosotros llevamos a Lorenzo Brown perdona que te interrumpa y Francia se lleva en VIP coño ya no estoy puestos a nacionalizar algo mejor voy a empezar creo que no se lleva en la básquet no será para mundial o para o lindado juegos sí habéis sido todos muy light muy suaves muy suaves a ver yo tengo aquí tres opiniones ¿vale? y la verdad es que Agus lo ha explicado muy bien el tema de lo emocional y un poco lo práctico ¿vale? a nivel práctico lo que se temen es una puta de bacle en el Eurobasket por la posición de base por la posición de base porque en baloncesto en baloncesto FIBA el puesto de base es esencial porque no sé creo que me comentaba Juan Fermín alguna vez que hemos estado hablando de esta historia que el Madrid ha estado jugando sin base y hasta donde ha llegado el Madrid sí estoy de acuerdo pero en selecciones si tú miras los bases de las selecciones rivales tenemos un grave problema bases españoles que pueden haber ido en lugar de Lorenzo Brown Vives ha dicho que no iba no sé el motivo pero ha dicho que no iba ¿vale? la otra opción cuando no estaba Ricky era Chacho pero Chacho se retiró de la selección nuestro querido flamante nuevo fichaje de Mar Gasol que se me ha olvidado comentarlo antes que digamos que mi odio no está en hacer rimo precisamente por los fichajes que está haciendo Mar Gasol empezando por Aito luego por su segundo Lovos Barton me cago en 10 colega tiene toda la pinta de que Lovos Barton cuando Aito diga hasta aquí he llegado Lovos Barton primer entrenador ¿vale? y luego el fichaje del gran Kino Colón que no defiende un carajo pero divertido es un rato entonces en la selección española pasa eso es decir en la selección española el problema que hay con Kino Colón es que en su posición lo que da en ataque le quitan por dos en defensa entonces por eso Kino Colón le han tenido que llevar a las ventanas porque se han visto que no había más cojones y entonces yo creo que la selección Lease Garbajosa Lease Garbajosa y Escariolo están deduciendo que va a haber una auténtica catástrofe empezando por el puesto de base entonces creo que se han tirado por este jugador por esa historia luego está la parte emotiva la gente es que este no tiene nada que ver mientras que Mirotic y el otro se han formado en España etc etc me da exactamente igual son extranjeros los tres y puse un ejemplo no es el mismo caso perdona son extranjeros me da igual es decir su nacionalización perdona la de la de Ibaka fue express la de Ibaka fue express eso no la recordaba yo sé que Mirotic estuvo es como digamos como asimilado no sé cuál es por llevar no sé cuántos años en España solo tenéis problemas con las nacionalizaciones de los negros así estás Jesús no yo no yo con Lorenzo Brown no tengo ninguna yo he comparado la nacionalización express de Lorenzo Brown que se está criticando tanto con la nacionalización express de Ibaka que sí que Ibaka se le conocía estuvo en España jugando todo lo que tú quieras pero al final del día ¿qué dice la norma? ya han nacionalizado según dice la norma que lo han hecho express vale pero también lo hicieron con con Ibaka entonces luego se lo hicieron a Ibaka Ibaka ha dejado colgado a la selección porque ahora dice que quiere volver y le han hecho así porque quería prepararse su vuelta a la NBA porque es lo que está haciendo todos los jugadores NBA que están jugando con sus selecciones para poder entrar a la NBA en condiciones espera Agus que te meto otra vez que te había salido eh darme un segundito que casi casi sí 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 perfectamente me he perdido tu último de 40 pues nada una buena no lo ha dado pero eh es poco discutible lo que he dicho perdonarme es decir una cosa es lo emocional es decir ¿tú crees que de la hostia nos va a librar este hombre? o sea porque tú dices vale eso es estrategia pero coño un puesto sí sí en el puesto de base yo estoy convencido de la hostia o sea tú crees que con este tío la hostia nos la llevaremos menos la probabilidad es menor ya sabes que esto no es una matemática exacta y sobre todo porque a ver el gran problema que yo veo a la nacionalización de Lorenzo Brown es el tiempo que va a pasar con los jugadores ese es el grandísimo problema lo que pasa que han fichado a un tío que ha sido jugador de escariolo entonces está hecho con toda la intención ¿vale? entonces yo creo que están literalmente acojonados de que sea tan gordo el hostión que que nos quedemos sin mundial bueno que nos quedemos sin mundial y nos quedemos sin todo claro entonces yo creo que ha sido un tema un tema de miedo entonces en la parte emotiva en la parte emocional si estoy de acuerdo con vosotros que el hecho de la familia de que todos tienen una historia juntos todo ese tipo de cosas pues fastidia se rompe un poco con esto claro el concepto ese se rompe un poco con esto porque es verdad que ya no o sea de la generación de 99 ya no te queda nadie y estás en plena reconstrucción pero reconstruir así es feo y más cuando ves que tienes cantera y cuando tienes tíos bueno Aldama parece que ha rechazado ahí tengo una noticia según tengo yo entendido y tengo una buena fuente no les han comunicado nada Aldama no ha renunciado a la selección no le han comunicado esto es de la semana pasada no le han comunicado nada porque yo he preguntado vale porque tengo o alguien que es cercano he preguntado si no va porque va a participar en la liga de verano de la NBA esta siguiente que hay ahora que creo que hay otra y la respuesta ha sido no se sabe nada de federación no se ha puesto en contacto con él poquito después sale una noticia en la que garbajosa dice que no se descarta Aldama entonces hay una lista que han sacado por ahí los de el de encestando vale que le han mandado la lista no oficial de escariolo y hay 11 nombres en esos 11 nombres hay uno que se ha quedado fuera que es para mí uno de los favoritos de escariolo que es y chus se está descojonando porque sabe de quién estoy hablando que es Sebas Sebas Saez vale y Sebas Saez no está entre esos 11 porque yo creo que están esperando a confirmar a Aldama vale porque si confirman a Aldama Sebas se queda fuera porque de los puestos que han dicho en ese listado lo que falta es un interior lo que falta es un interior entonces a nivel de lo que decíais que del sub 20 que si Núñez que si mira Núñez casi no ha jugado en el Madrid este año Núñez no sabe lo que es jugar en élite todavía entonces los jugadores de la sub 20 yo cogería uno de las ventanas yo cogería uno de las ventanas que ha hecho selección de Unicaja que ahora no me acuerdo como el pelirrojo de Unicaja que ahora no me acuerdo el pelirrojo está Alberto Díaz está Alberto Díaz está este va en esa prelista está ¿qué bases? Jaime Fernández Jaime Fernández es el contra Jaime este también pero puede jugar de base también ¿no? Escalero no lo ha utilizado como base creo que nunca en el es tu juega de base yo cogería alguien de las ventanas no sé si nos da para tener dos bases es verdad que lo del Chacho es una la decisión de Ricky más todavía y bueno es verdad que es una posición crítica pero hostia es que este movimiento es que yo no creo que nos saque de pobres ojalá me equivoque pero es que no creo que nos saque de pobres es que es más lo que pierdes que lo que ganas sobre todo sobre la imagen pero yo creo que en lo que en lo que más han cometido el error ha sido en los tiempos y cómo han saltado jugadores y exjugadores al respecto creo que eso es lo que más daño va a hacer a la situación porque Rudy empieza criticándolo y cuando recoge los premios el otro día se ve que Garbajosa ha hablado con él y él ha dicho he hablado con Lorenzo y nos va a aportar calidad seguro estamos al 100% con él si él está es decir ha cambiado su discurso Pau Gasol sin ser porque Pau Gasol siempre es políticamente correcto sin ser muy ácido lo ha criticado entonces claro tú en el momento que como jugador o exjugador estás criticando esa decisión de un amigo tuyo ¿vale? que lo haces público ya estás rompiendo lo que se ha dicho siempre de la familia que todo se solucionaba adentro porque escándalos de la familia tiene que haber habido porque tío somos seres humanos y no se ha oído nada nunca ha habido rumores se sospecha se dice pero nunca ha salido nada a la luz y ahora como nos hemos aficionado a las redes fecales como dice Chus que a todo esto ahora no se le ve se ha ido pues esos comentarios para mí eso sí que es el gran problema de esta movida porque tú imagínate Lorenzo Brown cuando ha leído esas cosas ha dicho me cago en 10 ¿dónde me van a meter estos? aquí no me quiere ni Perry entonces sí que hombre yo creo que él tendría que intuir que probablemente dando palmas no le iban a percibir es un grupo que está muy hecho es un grupo que lleva muchos años compitiendo es verdad que ahora es una versión 2 o versión casi 3 del grupo porque ese grupo ya no existe o sea del 99 ya no queda nadie o sea que este grupo ya está en reconstrucción y yo creo que lo han hecho precisamente por eso porque como estamos en construcción se han permitido esto si estuviésemos o si supiésemos que esta va a ser la selección que va al próximo mundial o que tuviésemos ya el equipo perfectamente formado que va a ir al mundial probablemente no harían este movimiento pero como hay pues bueno estamos un poco a camino a caballo entre los aldamas garubas y demás con lo que nos venga de abajo que de momento son muy pequeños todavía para que nos nos impacten en una próxima competición pero estamos en reconstrucción y por eso se ha aprovechado un poco yo creo para hacer eso si no no se hubiese hecho porque esto ya de la familia como tal con la familia al final es generación de oro del 99 que esto ya ya no queda nadie entonces con eso con esto está claro que no hubiese pasado esto no no hombre evidentemente pero ya te digo a mí la sensación que me da es que hay un pánico espectacular porque además con las selecciones que se están confirmando para el Eurobasket hostias lo hablaba lo hablaba con Nacho antes de ayer que estuvimos comiendo juntos casi vamos a ver más partidos de rivales me da miedo hasta Italia me dio el otro día me da miedo hasta la de Italia ya fíjate no es muy bestia muy bestia las selecciones es que los europeos es que es verdad que es que soy en básquet son peor un europeo que un mundial hay grupos de europeos que son muchísimo más fuertes que los grupos de mundial es que a ver Eslovenia va con todo con todo lo que tiene que no es mucho pero claro lo que tiene es la hostia Randolph que se ha lesionado es lo único Randolph que está lesionado no puede ir es lo único que les falta pero va prácticamente la selección campeona de Europa la que nos arrasó la que nos metió hasta el corbejón Francia madre de Dios o sea solo faltaba que me fuera en vid evidentemente no va en vid pues bueno pero hostia Francia lo de Francia es da miedo Francia total sabes que estoy total y absolutamente de acuerdo contigo para mí Colette o sea Francia no ha sido más veces campeón de algo por culpa de Colette totalmente de acuerdo si no hace podines de europeos para mamparar de Dios y de los balcánicos hay alguno que está fuera que no juega europeo puede ser Croacia Croacia eso es justo Croacia no está pero Croacia lleva ya Bosnia es que lo que no tiene es pasta ha salido una noticia diciendo que están pidiendo ayuda porque no tienen pasta entonces les debería dar la pasta pero eso sí que jueguen con sus camisetas bueno va a ser un europeo la hostia lo ponen en Telecinco he visto lo tienen los derechos Telecinco nada menos madre mía ¿quién va a comentar eso? lo de siempre lo de siempre el brillantúnez madre de Dios de hecho en los odios ha sido creo que era el segundo o tercero de la lista de la primera parte que hicimos el otro día le dimos un poquito y por su faceta comentarista las ventanas el jugador también le tenía cierto bueno Sabonis habla pestes de él Sabonis habla pestes de él porque decía que no era un jugador inteligente Sabonis no no a ver bueno es lo que es a ver yo quería terminar con un odio amores y rectificaciones entre nosotros pero creo que no va a ser posible porque a este paso no sé si vamos a poder tener aquí a Chus a ver si ahora ya apareces vale ronda rápida Chus para terminar vale vamos a darnos a nosotros vale es decir odio amor o rectificación de mío Nacho Agus y Chus ¿quién quiere empezar? no lo pillamos a ver yo sé yo tengo que decir un amor una rectificación y un este tuyo por ejemplo o una cosa mira odio que seas tan cansino me encanta que yo que sé no sé lo que te dé la gana vale lo he entendido mal yo quería que era decir de los tres de los otros bueno opinamos las tres cosas tus odios tus amores no no personales vamos a atacarnos vamos a atacarnos el divorcio con que que no me prestes el divorcio tenemos a esta todavía hola que cariño di hola hola tu mujer te va a matar venga va tu mujer te mata macho las 12 y 10 y todavía en danza a pillante hijo venga chus que te veo con ganas espero que empiece otro que tiene más experiencia que yo Nacho que empiece Nacho nos preparamos no no claramente a ver a Moisés tiene que ser un odio lógico y normal fijo porque no por nada sino porque nos meten unos sáraos que es que y además esta alzorrona no la tenías la tendrías preparada tú pero no nos has dicho nada eso ya creo que es suficiente para para metérteme en el odio Agus es un amor es un amor mira cada las 12 cada las 12 cada día aquí liado y que hace lo indecible por estar aquí con nosotros y para acabar pues obviamente Chus es una rectificación y lo dejo y dejo a vuestra acción si es una rectificación para bien o para mal cobarde cobarde di lo que piensas cobarde es que es que Chus va va fluctuando va fluctuando va fluctuando pero que coño significa eso va fluctuando pues básicamente que como entras al al podcast cuando te sale de los cojones pues eso va fluctuando cuando no entras mal y cuando entras bien y ahora se ha ido la has cabreado claro no lo ha soportado no lo ha podido soportar claro es que se ha sentido culpable cuando lo de padre responsable como Agus ha dicho hostias tengo ya el mío por aquí bailando a ver que parece que vuelve a entrar ¿qué pasa? ¿no pagas la tarifa de datos Agus? o sea perdón Chus no termina de entrar ¿no? no joder ahora a ver te voy a meter otra vez Chus llamada espera que si no no se le va a ver en la retransmisión vale Chus o tú o yo que Agus ha tenido que salir corriendo no sabemos por qué estoy aquí estoy aquí estaba enchufando la niña Chus debe estar teniendo problemas de conexión porque está entrando y saliendo todo el rato pues Agus dale a ver a ver si pilló bien el concepto a ver una rectificación me he citado a Chus no lo conozco al pobre entonces a Chus le meten rectificación vale no lo conocía y ha pasado a ser un amor bueno bueno ahí la has escuchado ya la has escuchado le he escuchado alguna vez y muy bien hombre tío que además sé que es coach como vosotros con lo cual amor como le tengo a todos mis ciudadanos no acaba de llegar mi mujer así que digo las rectificaciones rápido odio odio a Moisés porque me va me va a costar un divorcio y y amor a Nacho amor incondicional a Nacho no solo por las por las las tardes baloncestísticas sino por alguna noche también que hemos que hemos compartido de cena copa y alguna cosilla más que hemos compartido cuando vivía por los madriles bueno yo voy a empezar por odio odio que Nacho se duerma cuando estamos haciendo un podcast que hay veces que el tío empieza a abrir la boca al cabrón y y bueno nuestra nuestro gran podcast tan profesional y con tanta audiencia se ve afectado por esos bostezos también en Nacho tengo algún amor que también voy a extender a vosotros dos que tiene que ver con esa facilidad en quitarse la camiseta en verano y estar ahí topecho lobo el amigo que le da ese ese puntazo que muchas veces Juan Fermín nos dice dice ese ese Nacho cuando tose al micrófono cuando estornuda el micrófono cuando está con la camiseta al aire es lo que tiene nuestro podcast la pureza de Nacho ese estado puro mis amores a a Chus y a y a Agus que Agus es un poco una incorporación de hace poquito que gracias a Dios se ha empezado a animar empezamos con un con una charla ¿te acuerdas? que estuvimos allí charloteando con Mario que estuvo en confinamiento nos pilló ahí medio confinamiento medio sí estuvo estuvo entretenido estuvo divertido la verdad es que es una pena que no hayamos podido seguir con con ellos los demás Chus es una adicción que últimamente por distintas circunstancias no ha podido estar pero al igual que Nacho es un amor porque esta locura que yo me inventé hace cinco años pues cuando pueden y cuando les apetece entran y estamos ahí haciendo nuestras tontunas y son un buen contrapunto a mí porque como tiene que ser no están de acuerdo conmigo entonces creo que es lo más divertido del del podcast el que es pues eso que hagamos este tipo de cosas y que cada uno esté a lo que a lo que tiene que estar y rectificación pues ninguna todos son odios y amores Chus ha llegado justo a tiempo te toca no hace falta que te enteres así hay que no se te está escuchando Chus ahora es cuando se te escucha así que empieza a meterte conmigo otra vez pues eso odio a Moï por todo el coñazo que me da en el whatsapp que me lo tiene verreado y a Nacho un amor por supuesto pues solo por aguantarte ya es un amor y Agus es que es la primera vez que estoy con él o sea que no tengo todavía una opinión formada pobrecillo pero vamos si te aguanta también es un amor bueno pues Nacho hemos batido el récord de la versión 2 ¿cómo que el récord de la versión 2? en la versión 1 uno de odios, amores y rectificaciones estuvimos 2 horas y media en la versión 2 3 horas y media y en la versión 3 4 horas y 6 minutos entre las dos partes ¿eh? ya no me imagino que fue lo que pasó en la segunda edición que comimos paramos y seguimos que a diferencia de esta no fue en directo o sea fue grabada que eso solo 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 me hace que pensar que no va a haber una puta versión 4 porque no lo va a dar la vida a ver no lo estoy diciendo para buscar ningún récord no pero bueno todo se andará nunca se sabe nada tenemos tenemos que darle una vueltecita para hacer otras cosas en las cuales podamos hoy es sentido sobre todo en el principio que hemos llegado a un límite que a lo mejor no deberíamos llegar que ha sido con lo del tema Mondelo y demás que al final el único que se ha mojado algo si o yo ¿vale? y es verdad que a lo mejor ese tipo de cosas se sale un poquito de nuestro humor habitual ¿no? de nuestra acidez y de nuestro de tomárnoslo un poco a a chufla sí entonces prometo que el próximo lo que sea de meternos con alguien no tocará ese tipo de cosas daros las gracias por estar ahí tanto a vosotros como a los del chat que que nos aguantan estoicamente que hay gente que últimamente nos está viendo después estamos teniendo bastantes visualizaciones de lo que estamos acostumbrados que eran dos tres estamos en once quince cuidado cuidado esto se huele a dinero ya sí 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 chus si esto lo hiciera lo hiciera por dinero no es por nada pero con vosotros no contaba ya estamos perdona cuando haces moinólogos que son dos o tres cuando estamos todos juntos once o doce no no perdona llevo más moinólogos últimamente que podcast te creo te creo hombre en los viajecitos de segovia ya te digo yo que o hacía moinólogo o me mataba en el coche o sea que pero bueno eso es para otra historia pues nada voy a parar la transmisión lo dicho muchas gracias chicos por estar ahí Agus tú dile a tu mujer que te he secuestrado y oye que la bronca sea lo menos posible ¿vale? vale chus nos alegramos un huevo de que hayas entrado al final ¿vale? un abrazo te grande Nacho Agus chus hasta la próxima cuidaros mucho que vaya muy bien un abrazo